Pues se ha quedado un buen día, ¿tú qué opinas? Gaible dice que sí ¿Veis? Dice que sí ¡Hola a todos! Aquí tenemos el siguiente capítulo de Let's Play Pokémon Arceus Vamos allá, me siento más animado, el vídeo que grabé ayer, sí, lo grabé ayer El vídeo que grabé ayer, la verdad es que me subió el ánimo Es que este juego es divertido, tiene muchos problemas, porque los tiene Habrá quien diga que no tiene ningún problema y lo lamento, tiene muchos Pero es divertido, yo por lo menos me lo estoy pasando bien mientras juego con él Vale, eso me ha dado un poco de miedo Yo por lo menos me lo paso bien jugándolo Ah, y ya salió, ya lo sabía ayer, porque me han inundado totalmente de que sale la novena generación A ver, se supone que es la novena, pero igual podría ser la octava otra vez Porque no, mira que feliz soy de golpe Podría ser la octava otra vez, tranquilamente, pero no sé Va a salir la novena generación de Pokémon Y ya se saben algunas cosas, pero yo voy a intentar espoilearme lo mínimo posible Evidentemente me van a espoilear todo lo espoileable Pero si me las he apañado para evitarme spoilers Algunos spoilers en otras cosas, espero poder en esta también A ver, algo como los iniciales o el nombre de la región y estas mierdas Tampoco pasa nada, ya los he visto Bueno, el nombre no, pero ya me entendéis No pasa nada, porque los iniciales los vamos a ver Prefiero no saber sus evoluciones, cuando inevitablemente salgan y sean señores Porque todos los juegos de Pokémon ahora, la evolución final tiene que ser un señor con cabeza de animal Porque hay alguien muy furro que no lo quiere reconocer ¿Eh? Vale Pero, en fin Intentaré evitarme todos los spoilers posibles Aunque sé que es difícil de conseguir ¡Vamos allá! En el último episodio ¡Adiós, Gaibel! ¡Pásalo bien! ¡Disfruta la vida! Vale, en el último episodio dijimos que íbamos a mirar las misiones nuevas que teníamos Así que vamos a echarles un ojillo A ver Eran en este lado, si no recuerdo mal ¿Verdad que sí? Ahí estamos Ahí hay una Tengo un montón de Pokémon No sé cuánto espacio me queda ¿Me lo van ampliando a medida que voy ganando más Pokémon? ¿O... Redil 10? Yo creo que antes había como 8 Vale Vale, me van aumentando los rediles en base a los Pokémon ¡Oh! Igual al rango Igual me aumentan los rediles en base al rango que tengo No sé, sea como fuere Tengo espacio ¿Tentacool? ¿Cómo... ¿Cómo estás haciendo eso? ¿Alguien... Alguien... ¿A nadie le...? A ti sí Tú lo estás viendo ¿Podremos convivir con los Pokémon? ¡Pueden flotar! ¡Es cuanto menos curioso! Vale Pues eso He oído que eres todo un entendido en lo que se refiere a Pokémon ¿Te refieres a Mantine? ¿Manteig? ¡Remoraid! ¡Fue amor a primera vista! ¡Me encantaría poder observarlo de cerca la próxima vez! ¡Por favor, captura ese Pokémon de la doble aleta caudal! Vale Doble aleta caudal Porque la aleta caudal son los brazos, ¿no? La dorsal es la de arriba Entonces yo entiendo que se tiene que estar refiriendo a Mantine, Manteig o algo así Llegué a capturar alguno, ¿verdad? Yo creería que sí Ahí está Mantine no llegué a pillar Porque yo estaba seguro de que había pillado un... ¡Ah, sí! Lo tengo al lado Vamos a probar con Mantine primero Este Pokémon es todo un Primor, pero no es el que he visto yo Vale Vamos a probar con Mantine Es un Primor, pero no Podría ser Phineon, que también lo encontré Lumineon, perdón No A lo mejor me estoy equivocando y las aletas caudales no son los brazos Pero ahora mismo no caigo ¿Remorite? No Bad Masculine Serio Vale, no ¿El Quailfish? No No tengo ni puta idea De quién se puede estar refiriendo No creo, ¿no? Vale A lo mejor uno que solo tenga aletas caudales y nada más Pero no recuerdo ahora mismo Igual es como lo de Petilil Y no estoy pensando justo en el Pokémon que es Y estoy pensando en todos los demás Pero no... No sé, no se me ocurre A lo mejor si vuelvo por la zona esta del mar Lo termino encontrando Pero así de golpe Si tiene aletas Entiendo que sea un Pokémon de tipo agua, ¿no? Sería muy raro si no Es posible Pero sería raro si no Por ver si colaba Debería hacer algo con los iniciales Estos que me he ido encontrando Hmm Oh, oh ¿Se referiría a alguno de estos? No Es Phil solo tiene esas dos Pero no es que nade demasiado Que diga... Nah Vale Pues no se me ocurre ninguno Para ser sincero Y creo que ya le he enseñado Todos los Pokémon con aletas que tengo Creo Que me dé yo cuenta ahora mismo Así que andaré Andaré Ojo a vizor Y cuando Me vuelva a topar con algún Pokémon con aletas Pues... Eso Venga Ah, por el siguiente Que había como tres por aquí, ¿verdad? Qué rabia, ¿eh? Qué rabia me ha dado Uy Eres genial Yo todavía quiero hacerme Amigo de los Pokémon Hablo de peli ¿Cómo es combatir contra esos Pokémon tan peligrosos? Terrorífico ¿Crees que podrá resolver Todos los misterios de los Pokémon De las leyendas Si estudia mucho? Por última vez ¡No! Vale Nada Yo juraría que... Ahí estamos Vale Eh, vía canal Suscríbanse a mi canal Es todo hojas Ni una sola piedra ¡Aguárdese eso! Os digo que Burmy Tiene un cuerpo recubierto de hojas Que no Te aseguro que tiene el cuerpo Formado por arena y piedras Os equivocáis los dos Si no está cubierto de basura No es un Burmy Y punto pelota Bueno Podríamos considerar basura todo eso Esto es como hablar con una pared No vamos a convencernos Si seguimos así Me recuerdan a los científicos De Breath of the Wild Que querían lo de las ballenas Lo mismo digo ¿No verías tú otro Pokémon? Yo los he visto no solo aquí en Hisui Sino en mi región natal también Y os digo que están cubiertos de basura Esto es un vertedero Como diría Knuckles Que no, que no Eso no tiene ningún sentido Este tira y afloja No nos va a llevar a ningún sitio Ya sé Tú Tú Que vas vestido de basura Eh Perteneces a la división de investigación ¿A que sí? Si consigues atrapar a Burmy Y mostrárnoslo Despejarías las dudas Que tenemos acerca de cuál es su verdadera apariencia ¿Qué me dices? Vale Sé que existen varios Lo que no sé Si he capturado a todos los modos Pero ¿Has traído al Burmy envuelto en hojas? Me deja enseñar a este Pero creo que este es el que está envuelto en tierra Y este es el de basura Este es el de las hojas Vale ¿De qué está colgando? Sí, es este Se parece Pero yo diría que se trata de otro Pokémon Mi sueño es este de un Burmy ¡Falacias! Pero bueno Quitaos la venda de los ojos ¿Cómo podéis negar la evidencia Si la tenéis delante de vuestras narices? Habrá que echar un vistazo A todos los supuestos Burmy Para salir de dudas ¿Podrías también capturar los supuestos Burmy De los que hablan mis compañeros? Puedo Y lo hice hace tiempo Vale Ella era la de la arena Que me imagino que es este Y la basura es la rosa, supongo ¿Veis? Este es el verdadero Burmy La verdad es que se parece mucho Pero no pondría la mano en el fuego ¿Cómo que este es Burmy? ¿Y la basura? ¿La basura dónde está? Mira que negarlo Aunque lo estéis viendo con vuestros propios ojos Ya os vale No nos va a quedar más remedio Que comparar a todos los supuestos Burmy Entré contigo también A los supuestos Burmy De los que hablan mis colegas Por favor Esta es una misión que mola ¿Ves? Porque si no eres tan experto En Pokémon y tal Te pueden estar llamando la atención Sobre algo Que igual No te había llamado Suficientemente la atención Me enseña ese Burmy Te recuerdo que está recubierto de basura Ahí estamos Pues menos mal que tenía los tres Y... Los... La evolución Creo que sí que no tengo los tres Sí, esto es un Burmy Y lo demás falancias No estoy de altada segura, ¿eh? Este Pokémon no es un Burmy ¡Salta a la vista! Ya hemos visto todos los supuestos Burmys Seguimos en las mismas ¡Qué tercos! No nos queda más remedio Que consultar al profesor Lavender Para que ponga orden Igual deberíais haberlo hecho antes En cuanto completes la entrada de Burmy Ven a mostrárnosla Y la entrada también Juraría que ya está hecha Anda, así que los tres Son en realidad Burmy Es impresionante Que su apariencia difiera tanto Aun siendo la misma especie Solo tenían una cosa distinta por encima Así que al final Todos teníamos razón Y los tres Burmys son... Burmy, valga la redundancia Vamos, que hemos estado Solo discutiendo para nada Perdonad que hayamos sido tan cabezotas Lo mismo digo, perdón De todas formas Pensad que nos ha servido Para conocer mejor a este Pokémon Así que bien, acaba lo que mal empiezo Yo también me puse hecho una furia No os lo toméis a mal No bebáis el agua de vuestras casas Cuando volváis hoy por la noche Al menos ya tenemos solucionado el entuerto Y perdón a ti, sobre todo Que te has visto involucrado En nuestra absurda discusión ¡A pagar! Gracias por echarnos una manita ¿Cuál es el verdadero Burmy? Completada ¡Piedra hoja! Ahora tengo ganas De saber más cosas Sobre los Pokémon ¿Vosotros no? Si descubres especímenes interesantes Venga a contarnos Todo sobre ellos Vale Pues mira Completada Y me juraría Pero creo que esta es la de irme Juraría que había tres misiones ¡Oh! Y no la vi Estoy ciego Acabo de pasar por ahí Y no la vi A ver, a ver, a ver Que si dentro de una casa A lo mejor No ¿Lani? Vale Es dentro de una casa Y no se ve hasta que entras Vale Vamos Cuénteme Don Aromaflor El mazalbete de la división de investigación Llegas que ni caído del cielo Eso es racista ¿Podrías ayudarme a hacer buenas migas con este Ibi? Necesita mantequilla Mi nieta Canala trajo este pequeñuelo el otro día Y me gustaría poder estrechar lazos con él La cum jar le está rebosando, señor Te estarás preguntando cómo Es que llevo muchos años haciéndola Pues se me ha ocurrido una idea de agárrate y no te menés A las personas y a los Pokémon se les gana por el estómago Así que le prepararé algo suculento Había pensado en hacerle un dulce de mi tierra No, no creo que le guste comer tierra Pero algunos ingredientes no se encuentran por ninguna parte en Hisui Afortunadamente creo haber discurrido otros que podrán usarse como sustitutos Necesitaría tres espigas vivaces Dos vallas lupu y una valla frambu Cuento contigo Vale, creo que debería ser capaz de hacer eso Espiga, valla lupu y valla frambu Venga No es por aquí Espiga, lupu, frambu Espiga, lupu, frambu Espiga, lupu, frambu Tengo muy mala memoria En cuanto llegue allí ya no me acordaré Así que espiga, lupu, frambu Franco, no, frambu Mierda Vale Vamos ya, ya que así estamos Estúpida mecánica de no poder correr Vale Entonces necesito La espiga vivaz ¿Dónde estaba? Aquí, espiga La cosa lupu aquella Que no me acuerdo cuál era Pero antes cogimos una Así que las tengo Sé que las tengo Solo que no sé dónde Ah, igual las tengo encima Lupu Vale Y frambu Nunca me acuerdo del aspecto Sería la frambuesa Pero como no se parecen demasiado A lo que son Pero encontrar seguro Que la he encontrado En algún momento Ah, ha de ser esta Frambu Genial Al decir frambu Me he acordado de frambu Cómo me gustó ese juego Tío Estaban haciendo la secuela Hace como dos o tres años Espero que terminen De hacer esa secuela Algún día Porque tengo muchas ganas De jugarla Se me olvidó Dónde estaba La casa del señor Era esta O era esta No, creo que es esta Creo que es esta Eso no es la puerta Eso no es la puerta Ah, entra Qué susto Me ha dado la cámara Ahí estamos Adoro Bankey Tú eres el ataque especial De Bleach Ardizo Recolecta el mismo Los ingredientes Que necesita para sus platos Los Pokémon nunca lo atacan No era esta Entonces ¿Es la casa del lado? ¿O es En la otra calle? Oh Vale Ah, no Mierda Pues yo creo que era Mirando para aquí Ahora que lo pienso Si miro en relación A donde está La misión Creo que sería aquí He vuelto a meterme Exactamente En la misma casa ¿Verdad? Soy impresionante Soy Bueno Esto es una prueba más De que yo creía Que era aquí Es evidente Que yo creía Que era ahí Porque he ido ahí Dos veces Vale Podría mirar en el mapa Y ver la misión Y volver a ver todo Pero me da una pereza Vine aquí por invitación De mi familia Y la verdad es que Me alegro de haberlo hecho En este lugar Se respira una tranquilidad infinita Aunque es cuestión de tiempo Que la cosa cambie ¡Ay! ¡Qué puto agonías! ¿No? Vale Entonces sería en la calle De al lado Ah Deja de moverme El juego Igual era aquí Una de estas Vale Porfa ¡Sí! ¡Genial! ¡Has conseguido Las tres espigas vivaces! Las dos vallas Lupo Y la valla Frambu ¿Me las das? Aquí tienes Quizás luego Me has agarrado el paquete ¿Qué pinta más suculenta Tiene en mi paquete? Espera aquí Lo preparo en un periquete No No funciona Esos sonidos no han ayudado ¡Dale! ¡Listos! ¿Qué te parece si pruebas tú también? A ver qué tal anda el sabor Bueno A donde fueres Haz lo que vieres Perdón Has obtenido un bizcocho clásico Dulce que se suele consumir en regiones como Galar Y se prepara a base O sea Serían las más saladas aquellas Se prepara a base de vallas y otros ingredientes Curiosamente Hace las delicias de muchos Pokémon ¡El vuelo! Está rico Pero yo diría que le falta un toque Los bizcochos de mi tierra son más esponjositos Y te dejan un gusto sutil en el paladar O un regustirrinín como lo llamo yo Menuda faena haberte hecho buscar todos estos ingredientes en mano Me temo que con estos sucedáneos No podemos preparar unos bizcochitos dignos de Eevee ¿Qué pasa, Eevee? ¿Quieres comerlo? Bueno, chicos Si te apetece Aquí tienes ¿Te imaginas que evoluciona en Silveon? ¡Bee! ¿Te tanto te gusta? Pues no sabes la alegría que me das, criatura ¡Bee! ¡Bee! ¿Sabe que si los Eevees comen azúcar se mueren? ¿Quieres más? A ver si te va a doler después la barriguita Si te pones morado ¡Bee! ¡Qué mono! ¡Ay, qué ricura! ¡Más mono y no nace! Mucho me voy a tener que contener Para no follarte Igual que a ti ¿Eh? Te debo una Tengo la impresión de que Eevee y yo Seremos uña y carne Gracias a ti Como son un poco distintos A los bizcochos de mi tierra Creo que los llamaré Bizcochos jubileo ¿Qué te parece? ¿Había algún bizcocho jubileo En los originales Que yo no recuerdo Y este es su origen? Si cambio la receta Podría ser un bizcocho más rico Todo sea por el Libby De mis entretelas De mis entretelas Había leído otra cosa Toma ¿Por qué no lo pruebas? Tú también Has obtenido la receta Para crear Bizcochos jubileo Vale Sí Seguro que son Muy buenos Cebos Pero No estoy usando Mucho esas mecánicas Lo lamento Caballero Vale Igual sí que debería llevar Lo de la bomba de lodo Esta Para Espantar a los que me molesten Pero Me da tanta pereza Tío Qué aburrimiento Vale Entonces Vamos al mapa Porque debemos tener No Debemos tener un montón de cosas Sin hacer Ah Sí Voy a empezar desde arriba Creo yo Vale La leyenda del océano Ah Esta es la La siguiente cosa Que querían que hiciera Captura el Pokémon Que ha visto la vender Eso está guay Porque tenía que ir a buscar Lo de las aletas Así que chachi Y aún más productos nuevos Tengo que llevarle Mineral crocante Pero no tengo suficiente Tendría que capturar Más Pokémon que lo den Supongo El pelo de Misdribus Al final no conseguí Capturar a Misdribus Vimos uno Pero no lo pude pillar El sabor de la miel Esto debería tener de sobra Vale En cargo de Serapio No me acuerdo De quién era Serapio Ah De agricultura Perfecto La tinta de Octileri Ah no Estos serían Las recompensas No lo que piden Perdón La tinta de Octileri Creo que tengo Un Octileri Pero no tengo La entrada completa Exacto Aún no la tengo El Pokémon de las aletas Caudales Tío ¿Quién será? A la caza de los Saipon Yo capturé varios Saipon Pero no llegué a No llegué a encontrarlos Montemos la base de la costa Ah Esto probablemente me ayude A lo otro que quería hacer Ojalá tenerla hecha ya De la división de artesanía Vamos a seleccionarla ya Y así Me debería salir Ah no Tengo que hablar con ella Pero en el otro sitio Vaya hombre Que fallo Acabo de ver un ¿Y esta especie de herrería? Ah vale Perdón Perdón Hostia Esta la vimos hace un millón de años Y aún no la he hecho Y claro Es que no es aquí Era fuera Creo Pokémon con las aletas Shellos del oeste y el este Me falta uno No es todo color de rosa Muéstralo al Rosalindan La entrada completa de Roselia Creo que aún no la tengo Joder No tengo nada hecho macho El sabor de la miel Eso es lo de antes Sonido de la pradera De cri... No he hecho nada Soy lo peor Vale Vale Esta Esta es en la aldea Esta la tengo que poder hacer Vamos allá No tengo hecho nada Soy asqueroso Vale Anda Tú eres el que me dio las vallas No, gracias de nuevo Por el favor que me hiciste Menos mal que pude hacerme Con los guijarros Porque me las vi Y me las desee Para escapar de todos los Pokémon Con que me topé No me merezco un buen descanso Al final incluso me sobró Alguna que otra valla aranja Así que di buena cuenta de ellas Hice bien en pedir consejo Al compañero de la sede de la galaxia Ahora puedo Llevar muchas más cosas En mi zurrón A todo esto Supongo que has venido Por la petición que le hice al profesor Quiero tener muchas esposas Como él Ir al grano entonces Quiero que investigues Al Mr. Mime Que vive aquí en la villa Algunos nos da algo de miedo Convivir con Pokémon salvajes Pero es que encima Este actuó de forma muy sospechosa No entiendo por qué Pero los de la división de seguridad Se negaron a ayudarme Cuando se lo pedí Espero tener más suerte con vosotros Mira ese de allí No puedo alcanzarlo Hay una pared Hazme el favor Y averigua que se trae entre manos Muy bien Ataca Gaible Vale No puedo llegar Hay una pared Esta es la excusa Por la que hay tantas paredes invisibles En el pueblo Porque mira No me puedo ni enfadar Uy Una voluta Vale No me puedo ni enfadar Si ese es el caso Mira que te digo Vamos Para mí Genial Estaría bien Completar por lo menos Una Mira me faltan solo tres aquí Debería salir una noche A buscarlas Venga ¿Cómo ha huido? ¿Uso teletransporte? ¿Ha salido corriendo? No No uso teletransporte Lo sabía Si oído es porque algo trama Hay que atraparlo como sea Para asegurarnos De que no cometa ninguna fechoría Vale Vamos a buscarlo No me han dicho Hacia donde ha corrido Pero Habrá que joderse Mierda Y yo encima veo mal ¿Sabes? Entonces no lo voy a encontrar A ver Vamos a ir buscando Poco a poco Hasta que aparezca A ver Antes se metió entre casas Nada me garantiza Que vaya a volver a meterse Entre casas Pero Es una posibilidad Que esta hay No Nada Los niños psicópatas Aquí es donde estaba el viduf Aquel cabrón ¿Te imaginas que sale Mi propio Mr. Mime Aquí? Me confundo Nada Yo por lo menos Lo que es yo No lo veo No A ver El Mr. Mime Es más grande Y llamativo Que un viduf Así que confío En poderlo encontrar Confío Quizás Me está saliendo Una cosa como de misión Ahí Que creo que antes No estaba Será directamente Hola Disculpe Tenía que olerle El culo Para saber que era usted Mira El Mr. Mime Está ahí Vale No lo tenía que buscar De verdad Perdón ¿Cómo voy a llegar Hasta él Ahora Tendría que subir Creo que no puedo Subir Ah Oh Oh Espérate Habría estado guay Pero no Vale Tengo que subir Por ahí Pero no tengo Los poderes De ningún Ah Vale Ya veo Seguramente Está en diagonal Por ahí Creo que podría Haberlo bugueado Pero mejor Intentar hacerlo De forma legítima Creo que debe estar En diagonal Por ahí Y si vengo Por toda la zona De detrás Lo pillaré Creo Espero Si no la verdad Es que Uh Cabrón Pues entonces No sé Cómo hacer esto A ver Llegando por arriba Sería muy fácil Pero creo que No tengo acceso ¿Tengo acceso? Igual sí que tenía Que buguearlo No parece una zona Accesible La de aquí arriba Para seros Totalmente sinceros No Es que realmente No es un salto Que digamos Y que ayude La respuesta No puede ser Buguear el juego Es que no creo Que me pueda subir Para seros sinceros No me tiene Ninguna pinta Que me pueda subir Por ahí Le lanzaría un Pokémon Pero lo hice antes Y no funcionó Así que Nah Nah No me puedo subir Es una locura Da la sensación De que quizás Podría encontrar Alguna forma Pero no creo Nah Nah No puede ser No puede ser No puede ser Vamos a volver con él Quizás Si me pudiese subir Al tejado Del edificio ese Y desde ahí saltar Pero no me tiene Tampoco mucha pinta Igual sí que debería Lanzarle un Pokémon Pero es que A lo mejor Antes no funcionó Porque no era Lo que tenía que hacer Y ahora sí funciona Porque es lo que sí Tengo que hacer Pero sería un poco Vale ¿Desde ahí arriba Puedo saltar algo? No, ¿verdad? No Los Pokéball Pasan a través Sí Lógicamente Estaba muy lejos Pero, pero, pero ¿Te imaginas Que ahora hay justo Una rampita Un poco más a la derecha? Y yo me fui Totalmente hacia la izquierda Vale No, menos mal Menos mal Vale Aquí sería Si intento Buguearlo Pero No voy a intentar Buguearlo Voy a lanzarle Una Pokéball Ataca Triturar Estúpido Gaible Vale No tengo ideas ¿Qué se te ocurre? ¿Algún cebo o algo? Mírale El Minister Mime Está ahí Ya, pero No sé ¿Habrá alguna apertura En alguna parte del escudo? La sombra se volvió loca No me deja ¿Soy yo muy tonto? ¿De verdad que no sé ¿De verdad que no sé cuál es la forma En la que quieren que haga esto? Aparte de bugueando Lo me refiero Que cada vez me tienta más Pero no creo que sea Lo que ellos esperaban ¿Habrá alguna puerta? Nah Porque también tendría Una barrera A ver Por aquí no hay nada Quizás Tendría que Enseñar Nah No puede ser Una respuesta Muy inteligente O muy creativa En plan de Enseñarle mi propio Mr. Mime O algo así Para Que pase algo Porque Entonces me lo estarían diciendo No es la clase de juego ¿Sabéis? En la que tienes que pensar tanto Yo tiendo a sobrepensar Estas mierdas Y eso es peor Lo que sí podría hacer Ah, pero creo que no tengo Básicamente datos De Mr. Mime Porque a lo mejor En su Pokédex Me decía cosas Sobre él ¿Sabéis? En plan Cuando pierde la concentración Por un sonido fuerte Se le rompe el escudo Alguna mierda Y entonces basándome en eso Pero creo que no tengo Apenas información Creo que capturé Un Mr. Mime Una vez Y ya está Ahí está No tengo básicamente nada Que lo has asustado Con bola ruidosa Ponía ahí En la Pokédex ¿Lo habéis visto? Lo he dicho Lo he dicho Totalmente Al aire Pero ¿Y si es verdad Que la forma De cargar O sea De evitar Que haga eso Es joderle la concentración Con una bola ruidosa Siempre pienso Que en mi casa Tengo una cosa De crear cosas Pero no tengo Una cosa De crear cosas En mi casa Lo cual no tiene sentido Debería tenerla ¿No? Justo al lado De esto Pero no la tengo Vale Ya sé que estamos Cerca de otra Pero coño Es mi casa Es la clase De redundancia Que no está Que no está Mal tener A ver Vamos a crear Bolas ruidosas Por lo menos una No Aquí no No me jodas Que aquí tampoco hay Vale ¿Dónde coño Está la cosa De crear? Hay una cosa De crear En todas Las Hay una cosa De crear En todos Los campamentos Pero aquí no Tiene que haber Tiene que haber No tiene sentido Que no haya Pues nada Voy a mirar La receta Cogeré los objetos Y ya está A ver Tiene que haber En alguna parte Pero como yo no la encuentro Pues nada Objetos clave Tal Crear ¿Dónde está La cosa ruidosa Esa? Bola ruidosa El hecho rizado Y marismo ruidoso Vale Buena Fuera todo esto Venga El marismo ruidoso Estaba Aquí Vale Bola ruidosa Venga Si lo dice la Pokédex Pues tiene sentido Que se pueda Es verdad que no le podía Lanzar ni Pokémon Ni 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 Pokéballs Pero oye Debería leer Estas cosas Algún día Vale No apto Me hace gracia El no apto Claro Como no se pueden equipar Pues se tratarán Como piedras evolutivas Las que no pierde Supongo Vamos por aquí A ver ¿Qué pasa? Bueno Por ahora me está No Oye Como idea No estaba mal Pero creo que he pensado Demasiado Uy Casi Creo que he pensado Demasiado Creo que Creo que No tendría Joder Cada vez estoy menos tiempo Creo que Creo que no tendría Que haber Dado tantas vueltas Seguramente la solución Sea todavía más simple Que eso Algo súper absurdo Pero si el propio tipo No me lo dice Y la misión No me lo dice Es que es eso Estos juegos No son de pensar Pero si no me han dado Ninguna respuesta Será algo de pensar ¿No? Es que me da miedo Ponerme a lucubrar Porque si me pongo a lucubrar Pasará como con la bola Y al final Tendrá sentido para mí Pero no para el juego Yo he probado a ir Por los dos lados Ahí no creo que haya Ninguna puerta Y si lo hubiese Sería raro Que haya un muro Allí todo atrás Pero no haya un muro Donde la puerta Pero hey Por probar Sería absurdo Sí ¿Qué es la clase de cosa Que hace Game Freak? Pues también ¿Para qué os voy a mentir? Así que vamos a mirarlo A ver Tendría que ser en este piso Eso sí Hay algún No veo yo Una puerta ¿Tenía que hablar Con alguno de estos Para algo Ya que estoy aquí? Creo que no Por si acaso voy a hablar No olvides llevar siempre Medicinas Al fin y al cabo Sin los Pokémon No tendrás nada Hacer contra los salvajes Recuerda agradecer Mi panita fresca Recuerda agradecer A tus Pokémon Haber combatido junto a ti Antes de su muerte La medicina que elabore Con el veneno de Krogan Que ha sido un éxito El señor Achaque Está como una rosa Hasta la he visto Cortando leña Mientras tanto Krogan no para de encandilar A todos con esa carita Tan graciosa que tiene Al final nunca curé A los Aidax aquellos No sé ni dónde están Ven con cuidado Si te ataca un Pokémon O te caes por algún Barranco elevado Te quedarás fuera de juego Nah No hay una puerta por aquí Y si me voy para aquí Ya estoy básicamente En el rango De la cosa aquella Nah No se puede ir Y si subo Uy Aquí hay una misión ¿Qué cojones? La misión que elabore Ha sido un éxito Eh ¿Y por qué sale Como que eres una misión? Gente Gente Me están saliendo Misiones que no son Ahora me siento confuso Vale Voy a probar A ver si me puedo Tirar desde el techo De alguna manera ¿Hay alguna salida Que sí sea real? Sé que todas Las que he mirado Han sido decorativas Pero que todo lo que he mirado Haya sido decorativo No quiere decir Que Game Freak No haya podido poner Una salida Que sí es real Es la clase de mierda Que ellos hacen Os lo juro Todo lo que sea Inconsistencia Para volverme loco A mí Les encanta Vale Y último intento Y la verdad Y la verdad es que Si no es esto Pues ya no sé Me plantearé Muy fuerte Lo dirá por mi propio Mr. Mime Aquí no creo que haya Ni puerta falsa Siquiera Oh Esto es Veis Veis Como no tiene Consistencia Ninguna Vale Y desde aquí arriba El tío estaría Ahí detrás No sé si me van a dejar Saltar por aquí Para ser sincero Pero Que lo voy a intentar Eso es un hecho Vale Entonces No tengo mis Pokémon ayudantes ¿Cómo puedo hacer esto? Desde aquí arriba No No me dejó hacer el salto Mola porque Deduje La existencia De este lugar Pero Pero no funciona Como yo creía Me vale cualquier punto En el que pueda escapar De aquí E ir por el tejado Hasta el otro lado No me puedo rendir Tan fácilmente Ahora que por fin Estoy en alguna parte A ver Pero claro Es que no tengo movilidad Porque no tengo Los Pokémon ayudantes Sin ellos Esto es inútil O sea ¿Existe el Hitbox aquí? Igual todo el tejado No tiene hitbox Y en realidad Solo me estaría Atrapando a mí mismo Pero tío Es que si desde aquí Si desde aquí Estoy aquí A ver Yo vine aquí Porque supuse Que me tendría Que tirar del tejado ¿Sabes cómo te digo? Ya tendría coña Que sí que existe El lugar Pero no Haya forma De tirarse del tejado Pero no parece Que haya forma De tirarse del tejado Bueno Por lo menos Existe este sitio Aunque no No sé para qué ¡Uy! ¡Hostia puta! Tal y como planeé Lo supe desde un principio ¡Qué hijo de puta! Mira dónde estaba En el ojo del Magikarp El cabrón Hay que estar más atento En este En este puto juego A ver A ver A ese de ahí No le puedo lanzar nada Desde aquí Bueno por lo menos No ha sido un viaje perdido ¿Veis? Por lo menos No ha sido un viaje perdido Voy a ir a Voy a ir a por mi Mr. Mime A ver Si cuela tío Porque no es que tenga Un enemigo Sí no sé A lo mejor Sí que Es algo basado En su Pokédex ¿No? Que me diría Y que como yo no la tengo Pues no Pero si fuera eso No sé Es que en la Pokédex Ponía lo de Tirarle el ruido Y eso me hizo pensar A veces que lo has asustado Con una bola ruidosa ¿Sabéis? Tendría bastante 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 Sentido Que eso lo hubiera asustado Ahora Y cualquiera Aunque no tuviese un Mr. Mime Podría consultar la Pokédex Bueno Tendrías que haberte Encontrado por lo menos uno Vamos allá Dame a mi Mr. Mime A ver Donde lo tengo También te digo Creo que no tarde mucho En conseguirlo Debe estar por aquí En el cuarto Así Sexto Esto es como muy avanzado Yo creo que pillé al Mr. Mime Antes Pero no sé Siento que esto fue Mucho después No pues estaba No No estaba aquí Lo confundí al Warmadán No sé En el 3 2 Yo es que juraría Aquí tengo al Mime Jr ¿Será que no llegué a capturar A Mr. Mime Al final Que solo lo vi? Yo juraría que lo capturé Tío Pero no lo veo Hay tantos colorines Que igual me estoy leando Pero es que no lo veo Pero yo creo que lo pillé Antes del primer Unown Así que Debe ser que no tengo ninguno Vale A lo mejor necesito un Pokémon Un Pokémon con demolición No, es que No, no, no Esa es la clase de cosas Que tendría sentido Pero no es La clase de cosas Que haría el juego No creo que tenga que llevar Un Pokémon que sepa demolición Pero lo tengo Ah, pues no Pensé que Pensé que todos los matchups Que tenías Habían demolición Verrediles Buscar Buscar ¿Tengo alguien con demolición? Igual no existe Demolición Vale Entonces nada Vale Pues Me quedé sin ideas Y es que va a ser Una gilipollez Tío Va a ser una tontería Es que va a ser Una puta tontería Ya verás Tengo alguna valla Voy a tirarle una valla A ver Alguna valla común De estas que tengo muchas Pumba Vamos No creo No creo Pero al mismo tiempo Vale Pero está ahí A lo mejor es simplemente Que es una valla Que no le interesa A Mr. Mine Por su sabor Pero claro ¿Cuál sería la que le interesaría? Lo sabría por la Pokédex Si no fuera Porque no tengo básicamente nada Ejemplares capturados uno Si que tenía uno Que cojones Vale vale Alimentos preferidos Vamos a buscar por ahí Vamos a tirarle uno de sus alimentos preferidos Joder Que raro que me salgan tantos Tantos elementos preferidos Sin haber Completado su Pokédex Vale Quita esto Estaba el trigo Este de aquí creo Estaban las setas Creo que tengo más setas Que trigo Mira Si sus objetos favoritos Tampoco Es que esto también Es un poco rebuscado Yo creo Yo creo que va a ser Algo más tonto Yo creo que va a ser Algo más de En serio tío Pero miremos igual Vale No es demolición Seguramente No es Buscar por los lados No es meterme en el edificio No es asustarlo No es darle su cosa favorita Voy a Voy a hacerlo de Enseñarle al Mr. Mime Markchu Porque tengo un buscador de Pokémon aquí Y no lo usé por pereza Pero debería usarlo Dame A ver Buscar Pokémon Señor Mimo Buscar Cabrón Ya me podrías llevar A donde esté Hostias A lo mejor Se lo di a alguien A lo mejor Alguien me lo pidió ¿Sabes? Y para una misión Y se lo di Ay no Estaba aquí Ya os digo Demasiados colorines Pues yo lo vi Automáticamente Cállate Vale Vamos a dejar a Gai Un momento No creo Que esto vaya a funcionar ¿Vale? No creo Va a ser alguna gilipollez De que tengo que hablar con alguien Y entonces salto a un evento O alguna mierda así O incluso hasta me dicen Que haga lo que ya he hecho Pero que ahora cuenta Porque me han mandado Pero tengo que intentarlo No me quedo tranquilo Si no Venga ¡Mime Battle! Ahora su campo de fuerza Es todavía más poderoso Vale Pues no A lo mejor se lo tengo que poner A la cara Pero claro Tendría que saltar Desde allí Me parece que le toque el culo A ver Vuelve A ver si se lo pongo Directamente en la cara Pero ya os digo Va a estar difícil A ver ¿Vale? ¿Cómo te quedas? ¡Pelea de mimos! ¡Pelea de mimos! Vale No funciona Me he quedado sin ideas ¿Qué se te ocurre? No Que está ahí Ya lo sé Pero de verdad Que no se me ocurre Cómo llegar hasta él Incluso las cosas Que pensé Que serían muy rebuscadas Al final Tal y como pensé No eran Así que Eso Dos No A veces son tres Y a veces son dos Deja de pasar ¡Juego! Nada Pues Pues Con este Curiosamente Me sale como que no le puedo dar Pero con este No me... Ah no También me sale que no le puedo dar Vale Antes no vi la X Pues Me rindo Supongo Mira 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 Si aplauden los dos Los hijos de puta Lo que pasa es que luego no pasa nada Se aplauden el uno al otro Los cabrones Enséñame Cómo Cómo se evita esto Enséñame Mr. Mime Lo tengo detrás Lo tengo detrás Gente Lo tengo detrás Vale Me rindo No se me ocurre Va a ser una gilipollez Tío Va a ser una tontería Pero es que no se me ocurre De verdad que no se me ocurre Que puede ser Igual si tuviese demolición En alguien Pero aparentemente no lo tengo No sé si existirá Como ataque En esta generación Bueno generación En este spin off Así que Eso No tengo ni idea A ver No se la tire en la cara La seta Se la voy a poner más aquí A ver No Vuela bastante Nah No le interesa Si no le interesa la seta Que es su sabor favorito Doy por hecho Que un Eh Que un cebo Tampoco le interesará ¿No? Porque vendría a ser La misma mierda Pues me da mucha rabia Porque he perdido Un montón de tiempo con él Pero es que de verdad Que no se me ocurre Que quieren que haga Ah Voy a Voy a revisar La información de misión A ver si es que Estoy pasando algo por alto A ver No Quita Vale Acércate Acércate al Mr. Mime E investiga Que se trae entre manos Nector te ha pedido Que investigues Porque cierto Mr. Mime Actúa de forma sospechosa Si pero no puedo No puedo Acercarme a él Tendría que venir Como por aquí arriba Pero no hay una forma De subirme A la zona de arriba ¿Verdad que no? Dejé de intentarlo Al ver que no lo lograba Pero no sé A lo mejor Si que hay un modo Y yo no lo he visto Es que también Me da la sensación De que si me subo aquí Me estoy abriendo Todo el puto juego Yo no sé Que puedo salirme De la partida Básicamente Desde el tejado No se puede Desde este lado No se puede Desde el otro lado Tampoco pude Bueno Espérate Que a lo mejor Es que soy yo idiota Y en realidad Si que podía Desde el otro lado Y solo me dio La sensación De que no podía Porque se me bugueó El pie en el suelo Alguna medida Acordaos del final De Resident Evil 7 Que había un trocito De no sé qué En el suelo Y yo intentaba avanzar Y no me dejaba avanzar Y entonces pensé Que es que no podía avanzar De todas formas Seguía avanzando Y no funcionaba Pues creo que ya he llegado Más Creo que ya he llegado Más lejos Que la otra vez Creo que he llegado Mucho más lejos Que la otra vez Vale Vale Espera ¿Qué pasaba Aquí? Oh En serio Tío En serio Os dije que iba a ser Una gilipollez Os dije que no era De pensar Gente Os dije que no era De pensar Os dije que no iba A ser de pensar Hijo de puta Es solo que hay caminos Por los que se puede ir Y caminos por los que no Y tengo que encontrarlos ¿No? Vale Pues me he vuelto A atascar Pero antes no llegué Así de cerca Así que eso significa Que hay alguna parte De por aquí Por lo que puedo pasar Solo tengo que correr Hacia el sitio Y tarde o temprano Terminaré llegando Vale Si debe ser que hay Puertecitas O algo así No, no creo Se me hace raro ¿No? No, he vuelto al principio Vale Sigo chocando Sigo chocando Sigo chocando Ya no choqué ahí Este era el camino Había Como os digo Había como puertecitas Menuda gilipollez Perdón al que os diga Menuda gilipollez De prueba Habría tenido Mil veces más gracia Lo de asustarlo No porque se me haya Ocurrido a mí Se me ocurrieron Muchas otras cosas Pero lo de asustarlo Habría sido muchísimo Más guay Y se pira el cabrón Sabía que no era de pensar Tío, si lo sabía Sabía que no era de pensar Y aún así pensé No aprendo ¿Cuándo aprenderás A no pensar, Rangu? Es que cuando dejo de pensar Me olvido ¡Cállate, Rangu! Se me ha olvidado la voz He salido corriendo En tu forma de acercarte Los Pokémon Es, digamos Algo peculiar, ¿no? ¿Acaso le tienes miedo? Que no, coño Que tiene una puta barrera Había algo invisible ¿Cómo dices? ¿Quién sabe? Quizás el Mr. Mime Haya empleado algún tipo De poder misterioso Habrá que seguir investigando Tenemos que darle caza A ese Mr. Mime Como sea Venga, no te quedes atrás Bueno, por lo menos Lo resolví Si después de intentarlo Tanto rato No lo hubiese resuelto Ahí sí que me habría sentido mal Vale Oh, ya está aquí Genial Pensé que me estaba señalando La puerta El tema este Y por eso miré Para otro lado Vale, ¿dónde está ahora? Por fin me has alcanzado Mira, allí está ¿Qué cabrón? Acércate a él Para ver si de veras Está creando un muro No, si eso lo sé seguro Mira, ¿ves? Muro Ya lo he comprobado Dame el premio ¿Sigue ahí? Ya, no me dijiste A ver, muro Muro Vale, creo que me he colado Por algún lado Por algún lado No Ningún lado bueno Al tacto Tengo que seguir Hasta que finalmente Encuentre El punto correcto Por el que colarme Ya os digo No me parece La mejor Mecánica Que se les ha podido ocurrir No, la verdad Ha vuelto a salir por patas Ya le vale Oye tú Deja de correr No me han cerrado Ayuda Se está haciendo Cada vez más pequeño ¿Qué es esto? No puedo avanzar Algo invisible Me bloquea el camino ¿Qué le ocurre al Mr. Mime? ¿Por qué parece estar tan nervioso? Salva, es que tú conoces Este Mr. Mime Sí, de vez en cuando Me ayuda a vigilar la puerta Y se asegura De que ningún Pokémon Salvaje Ponga un pie en la villa No sé cómo Pero hace unos movimientos raros Con los que al parecer Crea muros invisibles Es tranquilo y obediente Y como siempre me he hecho una mano Lo dejo acampar a sus anchas Vaya ¿Quién lo habría ¿Quién lo hubiera dicho? Perdona que te haya molestado Para nada Al menos me quedo Un poco más tranquilo Solo espero no darme de bruces Contra uno de estos muros Por la villa Habrá que andarse con ojo Aunque si son invisibles Sí, no serviría de mucho Aplaude, hijo de puta Te voy a dar una patada En todas las... Vale Bueno Por lo menos resolvimos eso Asco de bicho Vale ¿Hay alguna otra Que podamos resolver De las que tenemos Por aquí? Tal El océano Productos nuevos Con el mineral Que aún no tengo Mis herbos Que no tengo La miel Otileri Aletas Caudales Los iPom Que no encontré Y mira que di vueltas Por ahí Que capturé a iPoms Pero no los encontré Debería ir a los propios sitios Y marcar Vale, vale Vamos a hacer una cosa Espero que no me manden Directamente A la historia ¿Vas a la Tundra Alba? No ¿Quizá luego? Los Pokémon ¿Qué es el Pokémon? Mi duda es si nuestra intervención Es necesaria Visto que no ha ocurrido nada Por no hablar de lo peligroso Que sería para Rangu ¿A quién le importa Rangu? Dicen que cuando se fuerecen De esa forma Los Pokémon señoriales También sufren Yo creo que sí Deberíamos intervenir Lo que está claro Es que los Pokémon señoriales Están llenos de incógnitas Sufren tal y como Lo entendemos nosotros A lo mejor son como las almejas Y no sienten nada ¿Guarda la fisura espaciotemporal Alguna relación Con el comportamiento Que presentan últimamente? Que las almejas No tengan cerebro No significa que no sientan Reaccionan al entorno Ya, pero las plantas también Luego las plantas también sienten Este es un debate filosófico Que debemos mantener A toda necesidad Disculpanos Rangu No, no, no Te voy a discutir ¿Qué presentan últimamente? Nos queda tanto por aprender Y una pregunta más ¿Quién coño harás tú? Con que fin Nos ha pedido el general Sorbus Investigar a los Pokémon Y calmar a los Pokémon señoriales Entiendo que para encontrar Su punto débil Y atacarles La convivencia Espero que tengas razón Pues ese es justamente Mi objetivo Uh, Sorbus es malo, eh A ver, es del equipo Galaxia No me sorprendería Que fuera malo Quiero construir un futuro En el que humanos y Pokémon Pueden vivir juntos en paz Profesor ¡Qué marica! Perdonad, perdonad No quiero que pienses Que no voy a ayudarte En tu comienda, Rangu Al contrario Haré todo Cuanto esté en mi mano Yo también voy a ayudarte Pidiéndote que combates contra mí Eso no me ayuda en nada Ahora mismo no puedo Mejor no Aunque no gane Tan solo con ver a los Pokémon Combatir me servirá para aprender Vale Voy a ir a recuperar al Gaible Y así me sube de nivel Y luego combato con ella Y pitiplam Desde luego Los menús en Pokémon Aunque con la pantalla táctil de la DS Eran mejores Siguen siendo muy buenos menús Los de mover Pokémon Me refiero Dan bastantes opciones de búsqueda Se ve lo que estás moviendo Y a dónde lo estás moviendo En eso es totalmente superior Al CyberSleuth Sé que algunos defendéis Que todo en CyberSleuth Es mejor Pero lo siento Los menús de CyberSleuth Aunque tienen ciertos atajos Son muy rudimentarios Me tenéis que dar la razón Sed sinceros Vale Vamos ya Ahora sí Pelea Como quieras Me siento en deuda contigo Si he podido aportar algo En la división de investigación Es gracias a que caíste del CLM Enseñaste a colaborar con Pikachu ¿Y me lo pagas con una paliza? Que te voy a dar a ti Pero aún así Te desafía ¿Solo tiene tres Pokémon? ¡Mr. Mike! ¡Hija de puta! Bueno, mira Por lo menos es alguien A quien le tengo ganas Hostia, no Gaible de primero No Pobrecito Está chiquito Le van a dar una pal... ¡No! Ah, menos mal Menos mal Vale Pokémon Creo que el haber participado En el combate Era irrelevante Pero bueno Podría sacar a este Y hacerle un Garro Hombría Si aunque me haga un ataque psíquico No me hará daño Que no sé si tiene algo Que no sea psíquico Para ser sincero ¡Hada! Creo que tiene un ataque Este tipo a Hada Y ese en el siniestro Me duele Pero me tendría que haber hecho Un predict muy brutal Ah, vaya hombre Eso tampoco me alegra Vale ¡Garro Hombría! Apenas no tener un buen ataque De tipo siniestro, tío ¡Toma! ¡Joder! A ver Sé que la probabilidad crítica Se salta Pero aún así ¿A quién nivel estaba El Mr. Mine, por cierto? 47 Vale, vale Entonces está más ¡Oh! ¡Adiós, Snizzel! Lo siento, tío No contaba con el Tampoco podría haber hecho nada No, era su turno Pero... Vale Vamos a sacar... Es que me gustaría sacar Al de tierra Porque es un Pikachu Pero ya sabéis Vale, pues defensivamente Sacamos el de planta ¡Venga! ¡Tu primer combate! Dizzy Dwight Vale Vamos a hacerle... Esfera Ural Vamos a estrenar El tipo nuevo ¡Toma! Creo que me ha mirado... Ah, no Pensé que me había mirado El de Sidney Estaba en plan ¡Mierda! Vale ¡Está reí, tío! ¡Uf! Me está... A ver Para ser justos Me está haciendo unas Revenge Kills De la hostia de buenas ¿Sabéis cómo os digo? Me los está destrozando Pero... Aquí termina la cosa Vamos a sacar a Cleavor ¿Podría haber sacado a Luxray? No, de hecho debería sacar a Luxray Porque sería su primer combate ¡Venga! Me apetecía sacar a Cleavor Y hacer un ataque de tipo roca Pero bueno Eh... ¡Voltio Cruel! ¡Donde las dan, las toman! ¡Está reí, tío! ¡Perfecto! Y así vamos aumentando En la Pokédex ¡Fin del combate! ¡Mierda! ¡Es como si combatir Junto a tus Pokémon Te saliese de forma natural! ¡Sí! Ya he ganado Alguna que otra liga ¡Perfecto! ¡Mira! Movimiento dominado Me salió ahí ¡Ánimo con tu encomienda En la tundra! ¡Vengo en cuidado Y no te arriesgues demasiado! ¿Vale? ¡Ya os he dicho Que no voy a ir! ¡Ahora! ¡Yo también! ¡Pondré rumbo a la tundra Tundra Alba! ¡Llévate unos guantes! ¡Hazme caso! ¡Vale! Entonces Vamos a ir Que sí Que aparecen en masivas Vamos a ir De Budio Vamos a ir Primero y antes de nada A las bases estas Para comprobar Lo de las misiones Que puedan estar A medias en ellas Que me haya podido Ir dejando ¿Sabéis? ¡Ay! ¿Y sabéis que debería hacer? Echar un ojito Por si acaso hay un Por si acaso hay un Un Japini no ¿Cómo se llama? Bueno Da igual ¡Oh! Aquí hay una cosa ¡Ah! Es una petición nueva ¡Es lo contrario De lo que yo quería! Bueno Es justo lo contrario De lo que yo quería ¡Mierda! Descansar Hasta la mañana Quiero ver si hay un Japini Otra vez en la cueva aquella Si es de día Porque me salió Aquel ¿Os acordáis? Me salió uno Y luego me salió uno Con los ojos rojos Y luego ya no volvió a salir Pero yo no me enfrenté A él Ni nada Entonces no sé Si es que perdí La oportunidad Que me había dado El juego De conseguirlo O si Es que era por la hora Del día O alguna mierda Así que no me voy a parar Con nada Voy a ir directamente A la zona Y con suerte Estará allí Veremos qué pasa ¿Vale? Lo único que me podría Detener Sería la presencia De un Buizel De tamaño Normalmente grande Hacedme caso Vale Ese es el Rápidas No es un Buizel grande ¿Esto es más rápido O más lento que el otro? Creo que son equiparables Vale Estoy yendo ¿Verdad? Sí Estoy yendo De hecho ya casi estoy ahí ¿Cómo mola el salto ese? Vale Y siguiendo por aquí ¡Hostia puta! El Heracross gigante Todo bien ¿Hay algo aquí? Es que llama la atención La presencia de este árbol solitario Vale He ido He ido un poco por donde no era Continuamos No me acordaba de ese Heracross Y me he puesto nervioso al verlo Vamos ya Pelearía con él Y lo pillaría Pero no es el momento Creo que llegué a capturar un Heracross Para mí mismo no estoy seguro Para deciros la verdad Vamos Por aquí No, eh No creo No, aún no O sea, es pero todavía no Eso es lo que me había metido mucho en el mundo Ahí es Ahí es Ahí es Ahí es Vale Igual se me ha hecho un poco más tarde de lo que yo quería Ese whistle pareció un poco más grande Pero lo voy a dejar Vale Lo metemos por aquí Hombre, el hierro ¡Uy! ¡No! ¡Para! ¡Quítate! ¡Bicho! ¡Mierda! ¡Eso no me ayuda! Vale Es que quiero el hierro Es muy útil Vale Cabrón ¿Y está el Japini aquí? Creo que perdí la oportunidad, eh Igual se me ha hecho tarde Porque igual se me ha hecho tarde Pero me da la sensación de que perdí la oportunidad del Japini Tendría que... Joder, es que como estaba solo no lo quería capturar Porque era el momento en el que estaba en plan Lo capturaré por primera vez todo con vosotros Y... Fue mala idea Fue... Muy mala idea Mmm... Mmm... Que mal En fin ¡Ay no coño! ¡Aaah! ¡Au! Pensé que me estaba tirando directamente al agua Pensé que me... No vi que había... Vale Vale Sneasel Necesito tu ayuda, Sneasel Gracias Pensé que me estaba tirando directamente al agua Dejadme Vale Suéltate Ahí estamos He pasado un poco de ese Magikarp Pero en realidad no debería Mmm... Vale ¿Habrá algún Pokémon? ¡Qué pequeñito! ¿Habrá algún Pokémon raro por aquí? ¿O solo Magikarp? Estaría bien pillar algún Dratini o algo de eso O algún Córsola 6 de 6 Genial Vale Vamos a ver cuál era esa petición Ejemplares grandes Te imaginas que sea el que dije yo Que pequeñito Vamos para aquí Igual es la misma velocidad que el Wildeer Pero se siente más lento O igual es que es más lento Uy, ¿sabéis a por quién deberíamos ir un día de estos? A por el... A por el Snorlax aquel Del primero o segundo capítulo Que me dio una paliza Vale Voy a pillar este Cricketot si puedo Ah, es... Ah, venga Lo pillo igual Vamos a intentarlo A por el Vale ¿A qué nivel estás? Nivel 30 Ahí Mierda Jejeje Sabía que iba a tener un nivel bajo Pero... Sí Eh... Luxray Vale Voy a paralizarlo Porque cualquier otro ataque es que se lo va a cargar Bien Pero claro Al ser un alfa Eh... Veremos Objetos... No creo que lo capture con facilidad, eh Sobre todo sin quitarle vida Pero claro Mi Pokémon débil Está debilitado Así que... Y... ¡Hostia puta! Estaba segurísimo de que se iba a romper Vale Pues mira, no me quejo Eh... Sigamos Yo os digo Estoy pasando de... De los recursos y eso Estoy corriendo hacia el sitio Esta zona está sin descubrir A lo mejor debería descubrirla antes de continuar No parece que haya nada en ella Pero mira Aunque solo sea por liberar mapas ¿Sabes? Vale ¿Qué es eso? ¡Hostia! Un iPom No sabía que había iPoms aquí Ya tengo iPoms ¿Será el del objeto robado o no? ¿Verdad? No huye No me atacan Pero no estamos en la zona aquella Así que no debe ser Debe ser solo una zona donde puedes conseguir a iPom Y ya está Vale Vamos allá Digo, no sé Es raro ¡Uy! El Quelfish lo quiero El Quelfish lo quiero ¡Ah! Me caí ¡Au! ¡Ah! ¿De verdad? ¿Por qué? Venga ¿Por qué soy así? Me dio mil años para pillarlo ¡Uf! Nivel 53 El hijo de puta Pues a ver A ver si no me mata Vale Qué fuerte, ¿no? ¡Anda trueno! ¡Au! Eso no es bueno Mierda Pues es el único cambio de estado Que tengo en el equipo Lo bueno es que al ser de agua Puedo sacarle a un fuego Vale No le hará demasiado daño Y lo capturaremos Venga ¡Rueda fuego! Ahí estamos Aquacola Como era de esperar Pero ahora lo podré capturar Menudo nivelazo Tiene el cabrón ¿Verdad? ¡Joder! Vale Decido ahí Sigue siendo tipo planta Lo malo es que este Creo que también es veneno Igual en este juego ya no Porque estoy 99% seguro De que es distinto Pero vamos allá Y le lanzo una Pokéball Bravo Bueno, la sí que gastar Pero igual me destruye A todo el equipo Y... ¡Toma! Genial ¿Cuál fiz atrapado? Venga Dos de dos Eso es bueno Ahí hay otro A ver si lo puedo pillar Antes de que me vea Mierda 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 Me veo un Quilfish Claro, claro, claro El Pokémon que estaba buscando Puede que esté aquí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un señor Es un... Es un señor agachado Rangu ¿Por qué eres así, Rangu? ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay de ser así? Oh, ¿llevas Pokémon contigo? Sí, pero debilitados Tiene que haber sido cosa del destino Haberme encontrado contigo aquí No cabe otra Igual te parece un poco repentino Pero ¿crees que podrías hacerme un favor? De acuerdo Ya tengo la coleta hecha Por desgracia Me he olvidado de cómo se llama Pero me gustaría que me trajeses ese Pokémon Que tiene guadañas por brazos Vale Es Aider Estaba seguro de que dirías eso Te estás preguntando para qué necesito un Pokémon así, ¿verdad? Eso no es relevante Tú tráeme ese Pokémon con guadañas por brazos Y todos contentos Arrasar o arrosar ¿Qué quiere? Recoger arroz Arroz frito ¡Uy, mira, mira! Ese es el otro tipo que no tenía Ah, pero no es la inicial Es la... La evolucionada Bueno, igual hay alguno de los pequeñitos por aquí ¡Mierda! Me dio Vale Adelante, desido ahí Vale ¡Menudo sonido más raro he hecho! ¡Hoja aguda! Tengo estilo fuerte en la hoja aguda ¡Qué curioso! Porque es un ataque que no he usado hasta ahora ¿Verdad? Es un por cuatro Así que me lo imaginaba Y encima crítico ¿Dónde está el otro? Ahí Vale No me mires No me mires No me, no me, no me, no me mires Eso no salió bien Vale Toma Pero sí, creo que necesitaba Xelos No a Gastrodon Pero donde está un Pokémon Muchas veces aparecen sus Pre-evoluciones Así que echemos un ojito por si acaso ¿Nada? Toda esta zona es nueva, ¿eh? Aquí no he estado Y ya que hay mar Ya que hay mar Hola, un beso mar Seguro que hay alguien que se llama Mar Que está viendo esto y habrá flipado Dado que hay mar Creo que merece la pena echarle un ojillo Por si me aparece algún Pokémon Que responda a la descripción aquella que me dieron antes Vale, eso creo que es un... Wild Fish Me parece que sí Vale Toma Eso no ha funcionado como yo esperaba ¡Ah! Ah, se ha quedado tonto Ahí estamos Sí, es útil Lo malo es que me ocupo un espacio, ¿no? Pero la verdad es que está guay Vale, tengo cuatro Y estoy en la mierda de vida La verdad es que me ha quitado un montón de vida, ¿no? De un solo golpe ¿Eso es un Xelos? Creo que sí Creo que lo es Vamos allá ¡No, quita, bicho! No me veas ¡No me mires! ¡No me mires! Vale Mira, ahí hay más Y están un poco más... Cerca Vale Perfecto Si lo pillo Podría hacer la misión De los dos tipos de Xelos ¡Genial! ¡Hostia! Pero no me está atacando, ¿verdad? Porque no tengo el ojo ¿Cuánta violencia? Y qué poca violencia Al mismo tiempo No sé si he entendido Lo que ha ocurrido ahí Pero bueno Hay que gastar estas Pokeballs Así que no es un desperdicio Aunque no lo pille Toma Genial Cinco de seis ¿Eh? Si pillo a ese también Mira, mira Y tengo que pillarlo Sin que me vean Y completo dos cosas Y creo que ya estará hecho ¡Hostia! Un Mr... Un Mime Junior A por él Vale Que esté completado No está Eso seguro Ay, hombre Se empezó a girar Justo ahora Genial ¿Y si pillo a este shed? Ay, se ha alejado mucho Necesito que se acerque ¿Tengo alguna valla? Tengo una valla piña Lo que pasa es que no sé Si va a estarlo bastante cerca Como porque le importe Pero ¿La ha visto? Vale La han visto Pero se ha acercado Casi más el otro Vale Mientras no miran Me voy a acercar aquí Porque antes estaba muy cerca de esta A las malas Puedo lanzarle una Pokébola Al Gastrodon ¿Sabéis? Es que está muy lejos Pero Nah, está muy lejos Está muy lejos Imposible A no ser Oye Y si se consigue Pues yo contento ¡Toma! 6 de 6 Y 4 de 4 ¡Hostia! No capturé al 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 Mime Junior Vale No sé En mi mente Lo había capturado Perdón Dale Joder Volvió a darse la vuelta Justo en el momento No Se escapa Se le da muy bien Esta mierda Al cabrón Uy No, no, no Venga A derrotarlo Snizzle Mátalo No, ya es cabrón Esa puto Va, se fue Eso no ha sido Mi mejor momento Ay, ese Abra, tío Nunca voy a pillar Ese puto Abra Pero ¿Sabes qué os digo? Puedo hacer algo Con este Cadabra Ese no creo Que se teletransporte Juego Estaba intentando Combatir con él Juego Venga Aunque me lo cargue Me da igual También cuenta para Pokédex Ese Abra, tío Ese Abra Siempre me olvido De que en esta zona Hay un Abra En realidad No sabía ni que estaba En esta zona Pero aun cuando sé Que es la zona Siempre me olvido Del puto Abra Vale Voy a correr Hacia el agua Pero Nah ¿Sabéis qué os digo? No creo que sea aquí Yo creo que va a ser En la Costa Cobalto Tiene más sentido Que sea en la Costa Cobalto Que aquí Sí Vámonos En esta zona No había nada realmente De lo que yo buscaba Al menos Vamos a quitar esto de aquí Que luego me confundirá Si no lo hago Quitar Volvemos Y nos piramos Venga Tengo que hablar con este tío Porque ¡Hostia! Capturé 12 Pokémon ¿En serio? Joder ¡No! ¡Ay! Claro El Unown También Aunque lo capturé En el pueblo Vale Aquí no había misiones Yo juraría que alguna misión Por aquí había Pero no Vámonos Rápidamente Deja que me vaya Mierda Bueno Da igual No está No está lejos La villa Sí A ver Esto es algo que tengo que hacer En algún momento Y prefiero que sea con vosotros Para que no os perdáis Los posibles finales Y eso Aparición masiva Del Ectabus Parece ¿Esto qué era? La Tundra Alba Vale Vamos al Pantanal Carmesí Creo que lo puedo mirar Desde fuera Qué tonto Creo que desde fuera Puedo mirar el mapa Para ver si tengo Alguna misión allí Vale Petición nueva Mierda Bueno Es al lado De un punto de teletransporte Así que No pasa nada Y los del clan diamante Que tanto hablan De que tienen muchísimo Muchísimo espacio Y mierdas Pero no hemos visto Su clan todavía Su aldea Oye tú ¿Puedes echarme una mano? Venía de camino Hacia aquí Desde la base Del Pantanal Cuando me atacó Un hipodown alfa Se ve que con el susto Perdí mi amuleto Tengo que recuperarlo Como sea Pero no logro encontrarlo Si encuentras el amuleto Por el Pantanal Tráemelo Vale Pantanal Supongo que estará En la siena Si era donde había Un hipodown A ver Espérate Que igual hasta me sale Como misión No 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 Detente No Estoy buscando Muestra el Pokémon Que aún no encontré Al Al Una cola con mucho glamour Ah Esta la podía hacer ¿Ves? Esta la podía hacer Muestra un Pokémon Con una cola Este era el que creía yo Que estaba Ay es que igual No me salen Las cosas de completar Si no lo llevo en el equipo Ah que tonto Que asco tío Estoy pensando en completarlas Fuera de pantalla Porque simplemente Tardo mucho tiempo En hacerlo Porque no me No me organizo Pero me da rabia Porque a lo mejor Hay alguna Conversación graciosa Como combate Pachirisu Habla con Pachi Para Joder Si estuve allí tío Y no vi ninguna de esas Habla con Seita Si estuve allí Por Dios ¿Por qué no vi ninguna? Los Psyduck Que aún no la hice Aunque ya tengo la medicina Yayoi Dencle diamante Soy lo peor Tío Soy lo peor Vale Vamos a ir una por una Porque si no es cuando Me pasa esta mierda A ver Vamos a coger Rápidamente La medicina De los Psyduck Vale Tiene que andar Por aquí en alguna parte A ver Eh 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 Superremedio 100 PS Un Pokémon No Eh Uy Espérate Que a lo mejor Está en Objetos clave No Eh ¿Dónde estará ahora El remedio este? Ingracia ofensiva Un bocadito Inversión No Eh Eh Mierda Mierda ¿Por qué soy tan torpe? A ver Voy a volverlo a buscar No Base del páramo Hablar con Taro No Pachirisu Pedazo de seta Gracias Los Aidax Quebraderos de cabeza La voy a marcar como tal Medicina secreta Ya me dice uno de uno Igual es que la tengo En objetos clave Eh Y aquí me sale Vale No hay una forma De ver todos los medidores Siempre Se me olvidó Se me olvidó Que no se veían los medidores Siempre De Marcadores Perdón Ay Tengo que ir una por una Porque si simplemente miro No No encuentro nada ¿En serio has encontrado Un medicamento Contra los dolores de cabeza De los Saidex Vamos a probarlo Es como un milagro Se nota que les ha hecho efecto Tienen mucha mejor cara Me gustó el que miró Hacia un lado En plan De a mi no me ha hecho nada Muchas gracias Por dar con este medicamento Al principio me daba un poco de apuro Pedir ayuda al equipo galaxia Pero veo que estaba equivocada Ayudáis a quien quiera que sea Si mueren en dos días No es culpa nuestra Dices que es una medicina secreta Los del equipo galaxia Sois de lo que no hay Puede que algún día Me paso por viajubileo Visitaros Bien Mira Revivir máximo Eso es útil Vale Bueno entonces le habría dado igual Que se le muriera un Saidex Lo malo es que solo uno Peticiones de nuevo Y venga Vamos a mirarlas otra vez Decrique toxigo Sin tenerla creo Florece o no florece La entrada de Cherrim Ay asco Si me la pongo Sale aquí Claro Porque se la tengo que enseñar a él No me saldrá Donde encontrar a Cherrim ¿Verdad? Lástima Y es raro tío Porque mira que he explorado Mira que siempre que veo un árbol A veces en vídeo no Pero casi siempre que veo un árbol Le tiro una Porque pues aún no he encontrado ya El puto Cherrim de los huevos Sabor de la miel Habla con De la división de agricultura Eso es fuera Color de rosa Rosa linda De Roselia Tengo que mirar Porque igual hasta la completé En algún momento Y ni me acuerdo Shellos del este y del oeste La tengo El amuleto del pantanal Es la nueva que me acaban de dar Y... Sería para Dársela al señor Entiendo No porque ya esté ahí Es que no me acuerdo Donde estaba exactamente El tío aquel Pero a ver Muy lejos de aquí No creo que esté También os digo Vamos a echarle un ojo A ver Igual hasta puedo Completar esta Ahora mismo Vale Aquí hay un pantanal De por sí Donde está el alfa Que yo recuerdo Haber visto Muchos Pokémon de esos Por aquí Pero claro Podría no ser en esta Si no en la otra Mira hay un alfa Pero es un alfa De otro Pokémon Entonces lo lógico sería Que esté en la otra Ciénaga ¿No? Ahí me tiene sentido Dale Nada de Le di ¿Verdad? Es que creo que Ni siquiera he capturado A Gastly todavía Uno de Mi primera captura Tengo ya Casi completa La de Haunter Me parece Vale Vamos a por ese Onix A ver si puedo Que también tengo Como uno o dos Todavía solo ¿Me he visto? Me acabo de ver Es un poco trampa ¿No? La cosa esta O sea Me puedo acercar Sin ningún cuidado En absoluto Bueno a ver No cumpliría La de capturarlo Sin que me vean Pero ¿Sabéis? No, no Pero ¿Qué pasó? Ah Que ahora ya Si vuelve a estar enfadado Vale Pues me piro Venga ¿Dónde estaba el marcador? Ahora no sé cuál es cuál Vale Este de aquí Vamos ya Había un Pokémon ahí metido ¿Pero quién era? ¿Qué es eso? ¿Qué Pokémon es? ¿Es un Poplio? Me ha parecido No sé qué es Ah, vale Vale Perdón Es que no lo reconocía Por los colores Vamos a usar una Pokéball A ver qué pasa No tiene mucho nivel Así que igual lo pillo Y creo que este No lo tengo en Pokédex Así que Se escapó Y claro Cuando tiene ese nivel Tan chiquito ya No puedo hacer gran cosa Está oculto Eso tiene sentido ¿Ves? Porque este sí que está oculto No como aquella vez Que dijo está oculto Sin ningún motivo Vale Bien Tengo Creo que ese tengo Como un par Así que Vale Vámonos ¿Qué has visto usar Bombafango? Pues sí ¿Tangela lo tenía? Porque me parece que sí Porque me parece que sí Sí Es una pena que no te dejen Lo de marcar Desde el bicho A ver ¿Es este el que Tenía el alfa entonces? Porque alguno tiene que ser Pero no lo veo Es que me quieres Pero claro Igual hay otro más En alguna parte Que no estoy recordando Yo ahora mismo Ah no Mira ahí está Ahí hay uno ¿Será este el objeto? ¡Ja ja! Que no te importe Mierda Y si lo hubiera derrotado antes Habría aparecido otro Ahora me arrepiento De no haberlo intentado Venga Combatamos con él ¿El alfa? Porque no tiene los ojos brillantes Vale Un puño de hielo Yo creo que se lo cargaría Voy a hacer Un garra Hombría Ahora ya no tengo tan claro Que el otro ¡Uy! ¡Adiós! ¡Ay, hombre! Que penita Pero creo que no es alfa ¿Eh? No le veía nada Mmm... Desido ahí Me gustan mucho Las animaciones aceleradas Esferas Esfera Ural ¡Y! Vale No me debería hacer Prácticamente nada Pena que antes No me habría hecho nada Literalmente Está oculto Pues no tanto Como para no poder Lanzarle una Pokeball ¡Dale ahí! Y... Ah, sí, claro Una Pokeball básica Igual no Va Vale Ocultate, ocultate Vale, voy a lanzar Superball Debería hacerme unas cuantas nuevas Pero no lo he estado haciendo Y debería hacerme Ultraballs también Que las voy a necesitar Pero es que Gastan muchísimos recursos ¡Toma! Y poda un atrapado Vale Ahora podré pillar las cosas Entiendo Me... Eh... ¡Merudad che estás hecho! No se deriva así como así Un hipodón como ese Se llama capturar ¿Hay algo ahí tirado? Sí Ah, no eras tú ¡Que ven mis ojos! ¡Mi amuleto! ¡Vuelve con papá! Es un amuleto de estos romanos Que es un pene No me puedo creer Que te hayas enfrentado A hipodón por mí ¡Cállate yazo por tu parte! ¡Te amo! ¿Qué? ¿Qué? Con todo lo que te ha costado Recuperar el amuleto Ten por seguro Que no volveré a perderlo Por estas Amuleto perdido En el Pantanal Toma Pepita de hierro Vale ¡Ay, coño! ¡Joder, qué susto! ¡No vale! Vale Eh... Ahí me han hecho Una putadilla Venga Ya estoy lejos Solo me quiero teletransportar Dejadme Vale Lo de aquí Creo que ya está hecho Se me habrá vuelto ¡Ay, por Dios! El menú de misiones Igual que he alabado El menú de los Pokémon El menú de misiones Es una puta mierda, eh No todo es color de rosa Nada Pedazo de seta Pachirisu Vale Perdida en el Pantanal Monta sobre Usaluna Para seguir La señal azul Ah, pero esta ya la hice, ¿no? Ah, con Leg... Ah, bueno, no No lo hice esto Vale Vale Eh... Usaluna Ay, mira Que Warden Estaba todo lleno de barro Hostia, no me había fijado Qué buen detalle Sé que esto no es Usaluna Estoy comprobando Si esto también se llena De barro Míralo Qué guay Este es un buen detalle ¿Veis? Esto es algo Que hay que alabar Se llena Y se limpia De barro Paulatinamente A ver, no es una locura, ¿no? No es la primera vez Que se hace En la historia de los videojuegos Pero, coño Bien hecho Está lo que está bien hecho Vale Tengo que seguir La señal azul Sé que esto No es una señal azul Pero como me está llevando Alguna parte ¿En serio, tío? Bueno Ha sido un poco triste Pero, ¿en serio, tío? ¿Estás de puta coña? Pero, ¿por qué ahora Los estoy viendo? Como si Bueno, supongo que ahora Los registro más Porque sé lo que buscar Pero, pero, pero Antes No era capaz de encontrarlos Buscando un montón Y ahora me aparecen solos Y antes también sabía Más o menos dónde buscar Es solo que aún no sabía El aspecto que tenían Vale Tengo que estar muy cerca Del objeto Pero no lo encuentro Ahí está Vale Tengo que buscar a alguien Y me tiene que salir En color azul Dado que no sale Entiendo que es que Estoy tan lejos Que no aparece Con lo cual No me sale nada En color azul A lo mejor era En cierto punto En cierto punto Del pantanal Pero es que el pantanal Es todo esto ¿Dónde podrá estar? Hombre, podría Pasearme por todo El sitio en general Hasta encontrarlo Pero a ver Tampoco os quiero Tampoco os quiero Hacer sufrir Aunque parezca lo contrario A lo mejor Era ahí arriba Vale Era aquí arriba Ni sé Ese Onix es Alpha Me parecía más grande Sí, ese Onix es Alpha Vamos a por él Me gustaría pillar Lo que sea que hay por aquí Ahí Bola de lodo En fin ¿La bola de lodo Funcionaría con el Onix Alpha? Sería gracioso Toma ¿Funcionó? Au Creo que Contra el Alpha Esto no funciona No, no, no funciona No funciona Necesito un Pokémon Que sirva Necesito un Pokémon Que sirva Mierda Me equivoqué de botón Bueno, me sirve Ahí estamos Dale Vamos a por él Este es un Onix Que parece más del tamaño Que debería tener un Onix Vale Cola férrea Es de nivel 50 Va, esto está hecho Prácticamente Todo lo que tengo es O demasiado eficaz O no lo suficientemente eficaz Voy a probar con Un Esfera Aural Que hace menos daño A ver Ah, pero el otro sería físico Igual le he cagado Me lo cargué Qué pena A ver, puedo volver Y capturar otro, ¿no? Pero No lo voy a hacer Vale ¿Algo azul? No Necesitamos a Amy Vale Ay, mira, una voluta Pam Uf, pues no sé Dónde podría A ver Perdida en el Pantanal Solfato para seguir la luz A través de La señal azul A través del Pantanal Carmesí Hasta dar con Leka De la división de seguridad Claro, es casualidad, ¿no? Hasta que aparezca Mientras no aparezca Pues me jodo Es que este sitio es grande No sé No sé si voy a encontrar La señal azul Perdida por ahí De golpe Yo puedo moverme Y mirar Pero es que si después de un rato No la empiezo a encontrar No sé cómo de cerca Tengo que estar Para que aparezca la señal No hay señal azul todavía Es que es eso ¿Y si está en una zona Totalmente distinta? Bueno, a lo mejor Debería ir desde el principio ¿No? Desde la zona inicial Del Pantanal Y a lo mejor A partir de ahí Ya aparece ¿Eso es un Yanmega? No, es un Yanma Yanma ya lo tengo Doy una vueltecito De vez en cuando Para comprobar si tal Pero no No hay, no hay Paras de los cojones Puto Cordyceps Vale Vimos una vez Lo de la cosa azul Recuerdo más o menos Cómo funcionaba Pero para que funcione Pues tiene Mira Ha encontrado una cosa Y está corriendo por ella Recuerdo más o menos Cómo funciona Pero no Pero no está sucediendo Uy, aquí no encontramos Un Pokémon raro Mira Un Coño Un Pokémon ¿Dónde están mis Pokémon? Ahí, vale Otro Habíamos encontrado un Groth El otro día Ah No 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 Vale Uh Mola Porque es que si no No sé cómo voy a conseguir A Tortoise No parece que se pueda Criar en este juego Uh Habrá algo en esta agua De vez en cuando Ahora es que ya no sé Tío Si dependiendo de la hora Del día y de cosas Aparecen o desaparecen Pokémon de sitios No tengo ni idea Porque me desapareció El Pokémon aquel Ahora en vez de Grothel Me aparecen estos ¿Sabéis? Es que no sé Vale Según eso En esta dirección Hay algo Pero No hay mundo Así que ¿De qué va esto? Vale Por aquí Por cierto Esta zona Debería marcarla De alguna forma Especial Porque aquí me aparecen Pokémon raros Ahí estaba ¡Me pide de hierro! Toma 10 además Genial Vale Entonces Sí Siempre que encuentre Un inicial Debería marcar la zona Para poder volver Y capturar más Y esas cosas Vale ¿Desde aquí sale La full? No Están en varias partes ya Pero claro ¿Cómo corre el cabrón? ¡No! Venga Pilla Así encontré Las piedras evolutivas Que tengo Por cierto Las que no tenía Por romper rocas ¿Sí? Joder Es que no sale nada Es que claro Este sitio es enorme Tío No puedo Quedarme Para siempre Hasta aquí Hasta que le dé Por aparecer Una Una cosa azul Con esto corro más Y como total No estaba cerca Vale Tiene forma de cortarme El rollo yo solo Cambia Cambia ¿Alguna cosa azul? ¡Hostia puta! ¡Uy mira! Una cosa azul Es el ursarín Que no estaba mirando Vale ¿Cómo tengo el cricket Por cierto? ¡Diez! Genial Ya puedo completar Aquella misión Por aquí Voluta Al final Las voy a acabar Encontrando De alguna forma Con cuidado ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Lo conseguí! ¡Gente! Un ser humano Gracias al cielo Llevo de camino Al campamento Cuando me atacaron Unos Pokémon De repente Conseguí escapar de ellos Pero acabé aquí Sin tener ni idea De cómo regresar ¿Me muestras el camino De vuelta por favor? Te voy a mostrar muchas cosas Por ahí ya veo Muchas gracias De nada Notaréis que no he movido Las manos Os explico ¡No! ¡No era por ahí! ¡Uy! Quería salir por aquí Y no por allí ¡Que se mataba! Claro es que Para coger impulso Tuve que mover Vale Vuelve a la sede de galaxia Informa Pruden ¡Bien! No me puedo creer Que esté consiguiendo Algo con mi vida ¿Cómo hago de mayo? A la base Las volutas Fortunato Cherrim Nunca voy a ser capaz De encontrar un Cherrim Tío El sonido de la pradera La entera de críquetot Esta ya la tengo Saur de la miel Habla con él La de Roselia Que ya os digo Sigo sin saber seguro Si la tengo o no La de Xelos Que ya lo tengo El de las aletas caudales Que aún no sé dónde está Este que debería tenerlo Pero no sé dónde Tengo que ir Para pillarlo Parece que aquí Vale Era aquí Era aquí Pues voy a volver ya Porque parece que en realidad Tendría que estar en casa Vale Algo habré capturado Vale Sí Capturé a Gastly Incluso Puto Puto Se unó un tío Me he capturado A dos Sin querer Es que lo vi Tío Ahora les reconozco El ojo Menos mal Vale Espero no subir No subir de rango Ahora sin querer Vale Bueno a ver Que subir de rango Solo me daría acceso A mejores Pokéball Pero ya sabéis Volvámonos Nunca le doy a volver A la bicha Dejadme Volver Ahora Desde aquí Seguro que hay Una ruta muy buena De ir de uno Para otro Y super guay Pero ahora que ya sé Dónde está ese tío Voy a Voy a ir al tema A ver No creo Que requiera El tío del cider Sí que requería Que llevase un cider Pero no creo que este tío Requiera que lleve Al glamiado encima Que esta es una Además que hicimos Como el capítulo 2 O sea Absurdísimo No haberlo hecho ¿En serio está en la puta playa El cabrón? Dime que no Ah vale Vale Está ahí arriba Está ahí arriba Está ahí arriba Pensé que estaba Al otro lado del risco Este Vamos Esa cola tan blandita Se puede poner dura Si quieres ¿Qué? ¿Has encontrado El Pokémon de la cola Glamurosa en espiral? Sí Sí que lo encontré Hace mucho tiempo Debe estar Por aquí A ver Glamio 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 Vale igual fue en el capítulo 3 o 4 Glamiao Es este Has encontrado El Pokémon de la cola Glamurosa ¿Cómo es posible Que forme una espiral Tan perfecta? Sus movimientos Son tan impredecibles Como una hoja Que cae de un árbol Y queda a merced del viento Es una cola tan maravillosa Me la dicen mucho Pero si este es un maullido Es adorable Normalmente los Pokémon Me aterran Pero este pequeño Se ha ganado un lugar En mi corazón ¿Qué querrás hacer tú Con esa cola? Creo que me gustaría Tenerlo como compañero Me ha dañado Me ha pasado de entusiasta Con los gatos Hay que ser tranquilo Se duerme Qué mono Gracias por enseñarme Glamiao Y su glamorosa cola Algún día haré Como tú Y me buscaré Un Pokémon Con una cola preciosa Para hacerlo mi compañero Una cola con mucho glamour Completado Siguiente Qué asco de sistema No Productos nuevos en el pazar No lo tengo No lo tengo Habla con él Mira En realidad no está mal colocado Había un señor De estos Sería más óptimo Hablar primero con él Pero como no sé cuál es Y hasta que tenga marcada la misión No saldrá Supongo Pues paso Vamos allá Dale Yo entiendo que habrá gente Que prefiera que pase Olímpicamente de las misiones secundarias Y haga solo las Las oficiales ¿No? Hay gente que Que cuando Capturó muchos Pokémon Exploró mucho y tal Se enfada Pero mi forma de verlo Es la siguiente Probablemente La mayor parte de gente Que jugó a este juego Lo jugó de salida Y en tres o cuatro días Y no se paró con nada de esto Así que quien Tenga más ganas De verlo en plan relajado Y ver qué ofrece el juego Y qué cosas tiene Y cómo sería más una experiencia normal De no rashearlo Vería más esto Así que Dentro de mi torpeza ¿No? Así que a mí me gusta enseñar Tampoco me quiero hacer un 100% Como os digo Pero no sé Enseñar un poco Lo podría hacer por mi cuenta Pero luego me da pena Cuando pasa algo gracioso Y no lo veis Me dedico a recolectar La miel de los combis Y mi paladar me dice Que el sabor varía En función del enjambre Deliciosos combis Me gustaría corroborar mi teoría Pero para eso Necesitaría reunir Mieles de combis Procedentes de varias zonas Distintas Y hacerlo en solitario Se me antoja muy difícil Ahí entras tú Como te veo muy avispado Quería pedirte Que me trajeses combis De tres zonas ¿Qué tal si empiezas Por los de la foresta funesta? Debería tener Seleccionar Aquí hay ¡Hala! Seleccionar Lo que no sé Si tendré de las últimas Porque ya tenía tantos combis Que creo que dejé de capturarlos Pues vamos a catar el sabor Se come el combi ¡Qué viscoso pero sabroso! Creo que soy alérgico Respeta fielmente Los cánones melosos Se podría decir Que condensa en su interior Los nutrientes del bosque Pero mis papilas gustativas Me dicen que es algo diferente A la miel de otras zonas Este sabor quedará impregnado En mi mente ¿Qué te parece si examinamos También los comí de otras zonas? El siguiente es el del cerro Aipom Cerro Aipom Vale No sé si voy a tener uno de esos No tienes ninguno ¿Me puedes decir la tercera? Vale Pues ya otro día si eso Ya otro día si eso Yo sí me acuerdo Ahora no vuelvo Solo para eso señor Vale No corras todavía Rangur Aún no sabes si te van a mandar Ir al sitio al que tú querías No Misiones El sonido de la pradera Están súper descolocadas ¿Verdad? 21, 11, 6, 57 El sonido de la pradera La entrada de Kiketot ¿Ves? Había uno en la zona del pueblo Pero es que en lo que tardo en buscar De granja perdón Pero en lo que tardo en buscarlo Se me va a la mierda Así que Vamos a ir Por los que me vayan diciendo Y punto ¿Qué carácter triste tenía? A menudo lío me he metido Voy a hacer un ridículo espantoso Delante de Iker ¿Casillas? Tú eres de la división de investigación ¿No? Pues investigame esta Eso me ha levantado el ánimo Pues me viniste con manillo al dedo Fíjate Hay algo que me gustaría que investigues Mi hijo y yo Tenemos pensado ir a la playa del albor Es donde dicen que pululan fantasmas Y claro Resulta que a la criaturilla Le dan miedo a los dichosos fantasmas Digo yo Que lo mejor sería No ir y punto ¿No? Pero se le ha metido entre ceja y ceja Al parecer De todas formas Uno no puede estar con ese canguelo Por toda la vida ¿No? Pobrecillo Me refiero a mi hijo Claro Pues eso Me andaba rondando la cabeza La idea de estudiar los fantasmas Para ayudar a mi hijo A vencer esos miedos espectrales Si tienes alguna información Sobre esos Pokémon fantasmagóricos Especialmente Gastly Te estaría muy agradecido Si la compartieras conmigo Contra la fobia a los fantasmas Vale Pues justo acabo de capturar un Gastly Me pregunto por qué aquí será lucha Y en el futuro es fantasma ¿Es porque se perdió el estilo de lucha Y o de vida De ese Pokémon? O incluso porque se extinguió Seguía pensando en En mi Pokémon En fin Si consigues información de Gastly Hazmelo saber Ah, igual tengo que tener la Pokédex No tener al Pokémon Y solo tengo a nivel 1 su Pokédex En fin Siguiente Hablar con Taro Uno de los aldeanos ¡Vamos allá! Ve a la base Así que entiendo que estará aquí dentro Vale No es más que no ha vuelto a pasar Lo de Zubatakel Que se volvió gigante en la pantalla Y hacía Nintendos Varios personajes que quieren cosas Veamos cual quiere que Esta es la señora que antes No me hablaba ¡Ahora sí! Oye, ¿puedes pedirte que me hagas un recado? Supongo Es una prosilería No te vayas a creer ¡Hostia, qué mal rollo! Se trata de traerme 100 porros medicinales de nada ¿Qué? ¿Cómo lo oyes? Pero para alguien tan ducho como tú Eso tiene que ser un juego de niños Y siempre los voy gastando Al final cabo son famosos por crecer por doquier Lo llaman incluso al pueblo del viajero Si logras reunir 100 estaré encantado de recibirlos Espero que cambie me de 100 pociones O alguna mierda Porque si no, joder ¿Cuántos tengo? Ah, y como no tengo ninguno en el inventario Pues tengo cero Ok Vale, joder Ah, que me salen más misiones Lo que necesitaba Las evoluciones de Eevee Hemos recibido una petición acerca de las evoluciones de Eevee De parte de Don Aromaflor De la división de construcción Habla con él y averigua de qué se trata Bueno, debería poder Creo que tengo tres Eevees Bueno, necesitaré más Seguramente necesitaré más No hay más peticiones Vale Pero bueno Tengo unos pocos Eevee parece que aparece por todas partes Pero es raro Estoy caminando por ahí Y de golpe, pum Un Eevee Lo que pasa es que no sé Si son la misma zona Una y otra vez Y yo soy idiota O qué Pero es un poco mi experiencia Encontrando Eevee ¿Qué tiene? No, 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 no ¿Y tú vendías algo? Vale Rábano arenero Solía crecer en playas arenosas Adaptada al clima de la tundra Se curte para dulces y picantes Curioso El dinero lo tengo Pero no quiero gastar tanto en una misión ¿Cuántos puerros? Es que claro Los he estado usando Así que no creo que tenga muchísimos Pero no los he usado todos Así que a lo mejor Puerros, puerros Veintinueve Uff Ni de coña A ver Si me centro mucho en conseguirlos A lo mejor Pero uff Y el perezote que me da Vale Fuera todo esto Que luego no me cabe Venga Entonces Perdido en el pantanal Esta ya la hice Vuelve a la sede Mierda Acabo de estar en la sede Este no lo tengo Este es de hablar con Seita Uno de los aldeanos Bueno Vamos a completar el que acabo de Pillar ahora Y luego ya hablamos con Seita Deberían estar colocadas Por orden Igual es por orden de petición Que me hicieron O algo así Vale ¿Dónde está? Ah Este es Vale Pruden Leka ha vuelto a casa Sana y salva Y todo gracias a ti Como me alegro de haber contado Con tu ayuda Todas las cosas buenas Que dicen sobre ti Son ciertas Y todas las malas también Leka acaba de entrar En la división de seguridad Y apenas tiene experiencia Si a eso le sumas Lo inquieta que es Normal que me preocupe Espera Es de la división de seguridad Entonces ¿Por qué estaba perdida? ¿No tendría sentido Que se hubiese perdido Alguien de investigación? Cuida de ella Si os volvéis a encontrar Por favor O sea Más misiones de esas No exageres Hombre Ha sido algo puntual No creo yo De eso nada Siempre te metes en líos En cuanto te dejo sola En fin Muchas gracias por rescatarme Vengo Nos vemos Genial Y me echan un polvo estelar Bien Es la clase de premio Que a mi me gusta Vale Antes de irme de aquí Voy a comprobar Que no sean Todas aquí Eh Ordenadas por números Ordenadas por progreso ¿Ves? Eso suena bien Aunque Espera No sé No sé Da igual El sonido de la pradera No está aquí dentro Es que no sé No sé quiénes van a estar Aquí dentro ya Tío De la división de seguridad A la base ¿Veis? La base No lo encuentro ¿Dónde está? Eh A la base del páramo ¡Mátame! Vale Televisión de agricultura Venga Pues vamos a hacer esta Que no No sé Ni si tengo Roselia No sé ni si tengo Roselia Pero ya he llegado al punto Que ya me da igual No debería dejarme Todas las putas misiones Para hacer vídeos De solo misiones Porque después me agobio Yo solo Pero que las voy dejando Y luego ya es tarde Vale Y ya que estoy Debería pillar Mis buenos Bongiuris pochos Que mal ha ido Vale Vamos a hacer una cosa Plantas medicinales A lo mejor Con un poco de suerte Me da muchos puerros De estos Que necesito para la misión ¿Sabéis? Y con suerte Yo creo que al dárselos La señora Me dará algo equivalente Para bien Eso de hecho Esa transformación de cherry Me tiene tan obsesionado Que no me centro En mi trabajo Ni en la de tres Enseñame la entrada En cuanto completas Que es un sinvivir Mierda Pensé que me estaban Diciendo lo de Roselia Ah Sonido de la pradera Este lo puedo hacer Pero no es aquí Una de las aldeanas ¿Por qué no sale? Entonces si que era allí dentro Me quiero morir Este juego hace que me quiera morir Por favor Debería haber alguna forma Espero que en alguna actualización Debería actualizar el juego Espero que en alguna actualización O algo Hagan algo con esto Tío Porque es muy cansino El tener que comprobar Todas las misiones Una por una Para poder devolverlas Y todo eso Porque es un montón Si me dijeras que hay 10 misiones En todo el juego Pues vale Te acuerdas ¿Sabes? Por fin te encuentro Leuke a mi hermana Pero si ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Tendría que haber vuelto De la Costa Cobalto Pero no hay ni rastro de ella Les pedí a sus compañeros De la división de seguridad Que la buscasen Pero no han dado con ella Y estoy preocupadísimo Ve a buscarla Venga Te doy su pañuelo Venga Búscale la Costa Cobalto Venga Si total tenía que ir a la Costa Cobalto A ver A ver A ver ¿Qué cojones? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Muestra la Tonia Una de las aldeanas La entrada de Kriketot Ya tengo a Kriketot Así que debería Tener esto activo Pero no me aparece La misión Sería en otra zona Igual Qué puto asco No sé nunca Dónde es la cosa A ver A ver Debe ser Exacto Que tengo que irme A otra zona de estas Aquí Joder Vengo de aquí Tío Ah Matadme Ya Vale Tenemos que hacerlas Gente En cuanto las hagamos Nos las quitamos de encima Y sufriremos menos En el futuro Nosotros podemos Vamos allá Vente pa' aquí Vale Vale Yo dándole al botón A pesar de que no aumenta La velocidad de nada Pero bueno Ahí está la hija de P Sí, mira las nubes Has completado la entrada De Kriketot Déjamela ver Oh Y ahora déjame ver La entrada de Kriketot Ah vaya Si que crea ese sonido Haciendo chocar las antenas Me pregunto si Ferran De la división de artesanía Podría fabricar un instrumento Capaz de replicar El sonido de las antenas Se acabó Él acercaba La Sinton y Son Gracias por aclarar el misterio Toma Te mereces un regalito Y me ha dado Revibrote Bueno Eso es útil Necesito hacer cosas Como combatir Y capturar A varios ejemplares De cada especie ¿No? Menudo Fainón Que os toca entonces Sí, muchas gracias Me gusta ver muchachos Tan afanados como tú Sí, me afano Todo lo que encuentro Hay quien no lo aprecia Tanto como usted Vale Ahora Estaría bien poder Ir a otra zona Desde otra zona ¿No os parece? Igual se puede Y solo soy yo Que no sé cómo Démonos la vuelta Y vamos a La Costa Cobalto Sí Pues sí que debe ser La última zona La A la que me mandan Ir después Vale En esta zona Tenía varias cosas Que hacer Tengo que encontrar Lo de los Lo de los iPoms Que la verdad Es que sigo un poco Confuso con eso Porque ni idea De nada Y encontrar A la señora esa Que con suerte Estará visible ya No lo está Lástima A ver ¿Y esto? Petición nueva Mierda Es lo contrario De lo que yo quería Vale Vamos a buscarla rápidamente A lo mejor Mientras lo hago Encuentro otra cosa Incluso Vale Estaba buscando La petición Basándome en la idea De que Saldría marcada Pero no No, no, no Ahí Vamos Corre como el viento Perdigón Que no nos pillen Perdigón Corre menos Pero buscando A la señora No, perdigón No Pero estamos cerca De algún objeto Parece Voy a pillarlo Ya que estoy Hostia El machamp El macho Perdón Que estará arriba Creo que está arriba Ay Que susto Casi me caigo Ah, pues no Estaba segurísimo Casi siempre están En los mismos sitios Pero ya me he olvidado Donde estaban Cuando los buscaba Antes Ahí Guijar celeste Bueno, eso es útil Se usa ¿Dónde estaba el señor? Ahí Fascínate conmigo ¿Qué se cuenta, caballero? Eh, chico De la división De investigación Necesito tu ayuda Para capturar un Pokémon La división De construcción Está muy ocupada Por el aumento De la población De la villa Con tan poco personal No damos abasto Aceptaríamos Hasta la ayuda De algún Pokémon Estaba pensando ¿Cuál podría incorporarse Ella mismo Es necesidad de formación Y al final He dado con uno Llamado macho Que tiene un aguante Formidable Queremos que nos folle a todos Necesitaría conseguir Que se uniese Con mis propios medios Pero no tengo la menor idea De cómo capturar Un Pokémon tan fortachón Lo primero Es empaparme De información sobre él Enseñame su entrada Cuando lo completes Creo que capturé A un macho Pero no tengo Ni por asomo La entrada hecha Vale Dame Ah Peticiones Otra vez El color de rosa Esta la tenía que mirar allí Pero da igual Pedazo de seta Esta la tenía que mirar allí Pero da igual La tenía que mirar allí Comodo de mayo ¿Cuál era la que se hacía aquí, tío? Que antes miramos una Y era aquí Y ya no me acuerdo Y creo que ya la hice Esta es aquí Porque tengo que hacer Tengo que hacer la cosa esta En un sitio Con un barco De estos Pero no sé Cuál va a ser Hombre En la arboleda Tétrica Tendría bastante sentido Que se puedan encontrar Los Dashclops ¿No os parece? El Cerro Ipom Igual es donde está El objeto Que tengo que encontrar Estos son objetos Perdidos normales No de misión Creo A ver Tengo algún TP Cercano a la zona El más cercano es este Servirá Vale Ahora Vamos ya Estoy pasando De muchas cosas De las que no debería pasar Pero es que no quiero Tardar milenios ¿Sabéis? Vamos No Déjame pasar No Ahí estamos ¿Qué es eso? Cuando brillas Que puede haber Una piedra evolutiva Eso es importante No quiero perder tiempo Pero ¿Sabéis? Que gane nivel Vale Solo un polvo estelar En fin Pasando Un Float Cell Dos Float Cells No es lo que busco Pasando Un Ipom Pero no tiene Los objetos Mira que he capturado Ipoms No sé cuál será Que tenga Lo que Me pedía El señor aquel Vale Ya estamos cerca Del sitio Me imagino Que solo saldrán De noche Ahora que lo pienso Uy Eso es Eso ha sido Un pequeño fail Podríamos decir Casi un gran fail Casi No del todo Bueno ¡Hostias! Vale Hay un Alpha Por allí Vamos a por él Vale Ay Coño Se me olvidaba Que a veces huyen Ay Me ha dado Vaya hombre Pensé que llegaría A mi Pokémon antes Vale Un video de un poder salvaje Ya verás De lo que te embullo yo A ti Luchar ¡Hachazo Petrio! ¡Toma! Dan objetos Así que los pillo Semilla Dominio Había leído Semilla Demonio Y aquí ya no hay nada más Vine solo por eso Pero de eso no se puede Oye espera Aquí había un Cofre que no cogí La otra vez Algo así ¿no? Supongo que se regenerarán Cada vez que venga por aquí Pero mira Por lo menos lo pillo Y me quito De encima ¡Ah! Un Ultra Ball A lo mejor Habría podido conseguir Ultra Balls antes Genial Una Poké Ball Mira tú De donde saqué La Ultra Ball aquella Vale A ver ¿Qué es eso? Un Starle Acuático Bueno Y yo Y yo que me quejaba Del Ponita Acuático Aquel que puse en Twitter Ya que estoy Habrá algún Pokémon Acuático por aquí Que responda A la descripción Aquella Mucho chapoteo Pero muy poco Pokémon Eh Uh uh Vale Esto es un Mantyke Que voy a intentar Piar Mira como huele El hijo de puta Esto es normal Esto no es un bug Los Mantykes vuelan ¿Lo pillo? Toma Son agua volador Así que vuelan Vale Genial 4 de 4 Me parece una cantidad Decente Ey Sin que te detecten Menos ¿Dónde hay otro? No lo pillé Ya vimos que Mantyke No era el Pokémon Que estábamos buscando Pero oye Nunca está de más Pillar algunos ¿Lo pillé? Bien Aparte de eso Yo creo que ya vamos Guay Hombre Podría cargarme Alguno Uy ¿Eso? Alguien me vio Pero se fue ¿Qué era esto? ¿Qué es esto? Ah Qué cara más rara Tiene el pobre Vale Que rabia me da Cuando se escapan Ah Es verdad Que desde aquí Puedo lanzar Pokémon Para Conseguir recursos Y eso Eh Mío ¿Cuál será el Pokémon Del que hablaban? ¿Qué es esto? Oh Oh No Durante un momento Pensé que era un Que era un Relicant Pero es solo una roca Es solo una triste Y patética roca Estaba segurísimo De que era un Relicant Durante un segundo Tío Qué mal Ojalá Cárgatelo A ver si no huye Volteo cruel Que mi único ataque eléctrico Me haga daño a mí mismo Es triste Pero Por lo menos Voy completando Pokédex Vale Guay Tengo más tarea ¿No llegó? Ahora sí Toma En toda la espalda Cargármelos Con ataque eléctrico Es importante Así que Zasca Vale Si me aparto Del combate Antes de que Me digan Uy Me digan el resto De cosas y tal No ocurrirán O me las dirán Igual al irme Igual que me dijeron Lo de que se hizo daño Bueno Tampoco me había alejado Mucho No Me lo quería cargar Pero no pudo ser Vale Yo habría dicho que era Manta En el Pokémon que me pedían Pero No, no lo era Y también estaría muy bien Encontrar Octileris Pero No estoy encontrando Octileris Así en general Vale En la isla aquella Creo que había algo más Que no pillé Me suena Uh Ah, es un Yardos Vale, me lo cargo Me suena que en la isla Esta de fuego Había Qué pequeñito ¿Verdad? Había algo más Que tenía que hacer Y no hice Me suena muy fuerte Pero de verdad Que no me acuerdo Que Yardos Tan chiquitito Lo que se va a matar A sí mismo Ahí hay otro Pokémon Creo que es un Basculin No Un Creo que era un Wildfish ¿Y esto? Bola pegajosa Creo que ya tengo varios Da un poco igual Eh Dame Ah, bueno Siempre podría Cargarme a uno Igual está muy lejos Siempre podría Cargármelo Y ganar la Pokédex En base a Daño causado Lo que pasa es que No quiero Seguir haciendo El ataque Que me destruye Triturar Bien Suficiente No Ni de lejos Vale Pues podría habermelo cargado Y haber muerto Y ahora me va a matar El Ami No estuve No estuve listo Al tomar esa decisión Vale Vamos a sacar Desiduai Me diréis Pero Rangun No le puede hacer mucho daño Con planta Porque queda neutro Y yo ya Pero a ver No le queda tanta vida Malo será que no lo mate Y Toma Perfecto ¿Había algo de cargárselos Con planta? Porque no creo Al ser veneno Pero No Pero bueno Uno derrotado Eso es un Tentacul Que podría estar bien Pillarlo Ahora que lo pienso Pues pide el Tentacruel Pues pide el Tentacruel Ay coño Que era un alfa Fuera 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 Quita Ah pues no No era un alfa Me pareció que era un alfa Pero no Yo sigo Que chiquito Es diminuto Es del tamaño De un Tentacul Que cojones Es muy pequeño Está pequeño Vale Como puedo No cargármelo Hombre El veneno El veneno Resiste Lucha Y tiene muy buena defensa especial Así que malo será que un esfera oral rápido Que rápido Ha ganado el control de estos ataques Malo será que un esfera oral rápido A lo mejor los ataques que aprenden por nivel Los maestrean antes Vale Igual me flipé Eso no debería hacerme mucho ¿A dónde miras? Oh Vale Le está atacando por otro lado Cojonudo Vale Cabrón Te hice un ataque rápido ¿Por qué todos atacáis antes que yo? Pues le voy a hacer una esfera oral fuerte Si no No le dejaré la vida necesaria ni de coña ¿Y? Me habría gustado encontrarme con vosotros Al Pokémon este De las aletas caudales Pero no Igual está en la zona nueva ¿Sabéis? Que me imagino que también tendrá su agua Aunque sea helada ¡Oh! A lo mejor es un Lapras Es más un Leopereurodón Entonces es como Como que usa las dos Las de delante y las de En fin, da igual Vamos a sacar cualquier otro Pokémon La idea ahora es Capturar Vale De mucha gracia lo de los flotadores Con unas cuerdas ahí, tío Voy a sacar un Onix en esto Vale Y se ha apartado de mí En plan de No, aquí está tú ¡Super Ball! Es muy chiquito, tío Es muy raro que sea tan chiquito ¡Oh! Verás como pierdo Sin poder pillarlo Ese podría ir el Tentacul ¿Sabes? Vale Al final no lo voy a poder capturar Ya verás Dame Super Ball ¡Venga! ¿Tú puedes? ¡Por fa! ¡Bien! Tentacul Tentacul Pequeño Capturado El Tentacul La verdad es que paso Me voy a ir Espera no haberme podido ir más rápido Vale Eh, pues Lo dicho No sé yo Si no debería pasar de todo Y pirarme Hay tantas misiones que no he hecho Y que voy a tener que volver aquí En cuanto me vaya Y en esta zona me suena muy fuerte Que tenía que hacer algo Pero no me acuerdo de qué Así que paso ¿Algún Pokémon por aquí? Ahí hay una voluta Uh, uh ¿Qué era eso? Ah Son Driflans ¡Que os jodan! Ja Tengo el poder ¡Ay! ¡Báscula! ¡Ayúdame! Vale Es un poco una putada Que haya tantos Pokémon Que no son los que yo quiero No, podría parecer un Jellicent O algo así Que son fantasmas Al ser de noche Sí, no sé ¿Será algún Pokémon nocturno? El que no he encontrado Por aquí Nah, no creo La verdad Para ser sincero Va a ser mejor pirarse Solo veo Tentaculs Y Driflans Así que Sí Va a ser mejor irse En fin Vámonos A ver Aquí ya habíamos dicho Que no nos quedaba más Me parece En realidad Ni siquiera estoy seguro Pero me parece A ver Lo de los iPom Pero No en A ver A ver Espera Cerro iPom Vamos a hacer lo siguiente Voy a venir aquí Y así de paso Pillo eso Que me Hacen falta Los puntos Para hacer No Voy a ir para allí Ahí estamos Que así pillo los puntos Que me van a hacer falta Para el revestimiento metálico Y esas cosas Vale Y con suerte Al ser de cerro iPom Será donde tenía que ir Para el tema de los iPom A lo mejor es Cargarme unos O hay un evento O lo que sea Porque me quedo en la cabeza Tío Y me da mucha rabia No haberlo resuelto Porque hay algunos que me olvido Y me quedo tranquilo Pero al Oye espera ¿Cómo se llama este sitio? Cerro iPom Vale Iba a decir A lo mejor es ahí Donde podía pillar A los combi Que me pedían Vale Estoy en el cerro iPom Creo que es el objeto perdido ¿Hay cualquier otra cosa por aquí? Uh, uh, uh Ahí hay unos iPom Si me acerco ¿Son de algún evento O de algo? No me hacen mucho caso Y no tienen nada encima Ni nada Así que Voy a hablar con el señor De aquí Si todavía está No, aquí era donde estaba El señor Que ligaba con la otra Creo Mierda Pues No sé Hostia Este tío Se parece un montón Al de ¿Cómo se llama, hombre? Al de Bueno, lo diré ¿Era el de X e Y? No El de blanco y negro No me acuerdo El tío que tenía un Volcarona ¿Os acordáis? Que había perdido a su Pokémon Y que tal A que se parece un huevo Este tío Se da un aire Hostia Va a estar lleno De 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 gente de esta Este tío Este tío se parece un poco A Magno ¿Verdad? Al Magno clásico No al Magno nuevo ¿Son sus antepasados O algo? Hostia Tengo que fijarme más En las casas A ver si veo algún otro personaje Hostia Que chulo Que bueno A ver Sería un poco raro Que todo el mundo Tenga raíces aquí Pero Me ha gustado Me ha gustado el detalle A ver Hay alguna cosa por aquí Esto es un Murkrow Murkrow ya lo tenía Hay algo por aquí No Pues Me parece que me piro Estoy muy hasta los cojones ya Me piro Adiós Adiós Me voy Ya tengo que partir Me voy de aquí Con gran pesar Adiós Orboar Hostia Puta Que el puto Tenta cruel Si que era Un alfa Lo habéis Visto Pues lo pillé A la primera Con una pluma Vol Flipado Me voy Me voy Ya de aquí Adiós Orboar Vale Como me gustaba Tío La película De Basil Ratón super detective Deberían haber hecho más De todas las películas Que deberían haber hecho secuela En Disney Esa tendría sentido Porque hay muchas aventuras De Sherlock Holmes Que Que Es que es eso Ni siquiera usaron A Sherlock Holmes ¿No? Pero Puestos a eso Podrían haberse inspirado En montones De cosas De Sherlock Holmes Esta es la Del tío que me lo pidió Y ahora es de noche Y es cuando habrían aparecido Los Ay Me cago en No voy No voy Me da igual No voy Ahora es de noche Y es cuando habrían aparecido Los Pokémon que fui a buscar Pero me da igual Quiero hacer las misiones Que eran de aquí Y quedarme tranquilo Y ya está Vamos a pillarlas de una vez A ver No Fotografías Ni hostias El recado de Almira La capitana de la división médica No los tengo Resuelve el misterio La leyenda del océano Y captura el Pokémon No, no lo tengo Ay Para eso también quería venir Coño Si eran Eran dos de los motivos principales Por los que este vídeo Iba a ser De misiones secundarias Pero ¿Dónde está? ¿En qué zona era? En la zona cobalto ¿No? No sale Hostia Si no sale ¿Cómo sabemos dónde va a estar? Porque yo vine Vine al mar Y no vi nada Ay Creo que me dijeron Ay Creo que me lo dijeron Pero no me acuerdo Lo siento Soy lo peor No me acuerdo Tengo que mirar el vídeo Porque no me acuerdo Sé que me lo dijeron Pero Yo creo que era en la costa cobalto Pero como ahora no lo pone Pues no me fío una mierda De mi memoria Lo entenderéis Y probablemente estaréis En el mismo barco El recado del mira Nada Que me cambian de sitio Cada vez Por Dios Contra la fobia Los fantasmas La entrada de Gastly Aquí me dieron macho Más productos nuevos Llevarle un cider Perdido en la costa No he hecho nada De lo que tenía que hacer En esa zona Tío Hay un montón de cosas Que hacer en esa zona Y no he hecho ninguna De ellas Todo sobre Magikarp Todo sobre Magikarp Muéstrale a Yara La entrada Venga Esta la deberíamos tener ¿Dónde está Yara? Pues que no tengo la Yo pensaba que había Completado a Magikarp A lo mejor no he Completado a Magikarp Estoy muy cansado He hecho muy pocas cosas Pero llevo mucho rato A ver No quiero hacer Dos vídeos de eso Vale Magikarp está entero Eso quiere decir Que la tal Yara Esté donde esté Tiene que estar dispuesta A recibir la información ya Pero no me aparece Disponible ¿Está en la tundra? No Esto es una petición nueva No No tengo ni idea De donde está esa señora ¿Por qué no me aparece? Debería estar aquí ¿No? Yara Una de las aldeanas La entrada completa De Magikarp Pero no me sale La misión No sé quién coño es Yara Si no me dice La misión a dónde ir Para ser sincero Me entenderéis ¿No? Este sitio está lleno de Gente No sé quién coño es Yara Solo sé que yo Yo lloro A lo mejor Igual está dentro De una casa Pero es que creo que Hasta cuando estaban Dentro de casas Me salía el iconito De búsqueda Voy a ver Por si acaso Si es que aparece Si es que aparece solo por las mañas No tengo ni idea Tío Vale A ver Dormimos Y ahora que es de día Me sale como que la misión Está en esta dirección Vale 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 Era esta niña Debe ser que solo está aquí Vale Menos mal Me cago en la puta Cuéntame Lo estaba pasando mal ya Ya lo sabes todo sobre Magikarp Cuéntame Cuéntame Es un Pokémon patético Ahora yo también lo sé todo Soy la profesora Magikarp Ahora tú también eres patética Hasta es algo que tú no sabes Me lo dijo Sasha Dice que ya hizo Esos Magikarp de ahí Pero que habría sido mejor Hacer Yerodos Dice que Yerodos Es fuerte y genial Y además puede volar Y además Los Magikarp Se transforman en Yerodos Tienes que investigar Yerodos también ¿Vale? Vale Un caramelo raro Ay coño Cómo sufro tío Cómo sufro Vale A ver No 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 Esto lo tengo justo detrás Qué bien Estoy muy hasta los cojones De estas misiones Ya estaban hechas Gente Si tuviera un sistema Estilo wow En el que todas Se pueden ver en el mapa Y todos los que tienen Una misión hecha Automáticamente Tienen en la cabeza Que está hecha Ya Sabes O sea que ya puedo hablar con él Esto es Ya habríamos terminado El tiempo lo pierdo En ir de misión en misión Y olvidándome De quién quiere cada cosa Y dónde está La tinta de actilari Tiene potencial Cállate Cállate No 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 Vale De quién era ¿Quién era entonces? Ah Qué susto Vale Acerca la petición Venga Ahora ya solo me pide el nuevo ¿No? Sí Ah no Estos son los dos Los anteriores Ah Vale Podrías haberme dicho ¿Me puedes enseñar el celos rosa? Habría sido mucho más rápido Pero vale Vale Ahora el de color azulado Acos de señora Venga Uh Le ha gustado eh No sé por qué presenta Distintas colgaciones Pero me parece impresionante Que cambie en función del hábitat Quienes vivimos en Villa Jubileo También hemos venido De otros lugares ¿Te imaginas que también Pudiéramos cambiar Nuestra apariencia Como en los celos? Bueno Antes hablamos con una señora negra Así que en realidad Ah Me ha venido la inspiración He hecho una fuente para blancos Y otra para negros Seguro que les encantará No veo que Como podría verse mal En la historia eso señora Como predije los celos Me han evocado ideas maravillosas A ver qué te parecen Vale A ver cómo es la ropa de celos Por curiosidad ¿Te gustaría que ofreciera Mayor variedad indumentaria? Me encantaría Cualquier persona Que se considere un amante de la moda Siempre busca dar con nuevos diseños Para ello necesito Encontrar inspiración ¿Por qué no me traes un war, madame? Pues los tengo War, madame, mi musa Pero antes quiero mirar lo otro Comprar ropa Que luego se me olvida A ver ¿Tiene alguna gorra que mole? No sé para qué pregunto ¿No tienes una cosa del bicho nuevo? ¡Uh! Esto molaría Para ir al sitio nuevo No tienen una rosa Qué pena Es el color de este personaje Sin el rosa no parece él Bueno, esa roja Pero no me termina de... Nah El del legal no es feo Qué pena, tío Que las chaquetas no sean... Es que aquí hay un patrón de colores Que hay que respetar A ver, igual es un traje entero Eh... No ¿Dónde estará la cosa Que le inspiró esto? Es que hay tanta ropa Que no sé Nah Mira, a estas alturas Ya me empiezo a dar igual Botas Socre Ceniza Ciruela Estas no le van mal Pero me gustan las... Me gustan las sandalias Gafas Gafas para la nieve Bueno, gafas para la nieve Podría haber alguna... Parezco... Parezco cíclope Ajá Limón Carmín Pizarra Lirio Ocre... Tal Estas son gafas nuevas, ¿no? Ojalá me dieran un monóculo, tío ¡Oh! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! ¡Esto era lo que yo quería! Vale Ya me doy por contento ¿Para qué os voy a mentir? Ya me doy por contento Estoy satisfecho No necesito más Esto era lo que llevo queriendo Desde el principio Espera, en otra ocasión Vale Llevo un monóculo Vale ¿Qué necesitas? Acerca de la petición Te voy a enseñar Muchos Warmadams Pumba Seleccionar Creo que tengo los tres Pero la verdad es que no estoy seguro Así que este es un ejemplar de tronco de arena Sí, su cuerpo está completamente rodeado de arena Como si la mismísima tierra lo abrazara Es alucinante de lo que son capaces estos Pokémon ¿No crees? Ah, me ha venido la inspiración Te invito a que eches un vistazo a las nuevas prendas de mi sastrería Vale, pensé que iba a haber... Uy, a lo mejor he elegido de qué iba a ir la ropa al enseñarles solo uno Ups ¿Puede ser? Es una pregunta retórica Creo que sí Estoy seguro de que te gustaría tener la opción De llevar prendas de tus colores favoritos A mí me encantaría confeccionar atuendos de diferentes colores Pero por desgracia me faltan materiales Si tienes alguna parte roja, azul o verde me bastaría con una de cada Pues tengo un montón Así que esto ya está básicamente... Mira, así sí Así sí Acercate si tienes valor Acerca de la petición Tengo que tenerlas encima Según me he oído es posible encontrarlas en las distorsiones espaciotemporales Vale, creo que tengo una de cada En realidad sé que tengo azules Y creo que verdes Pero no sé si tengo rojas Vale Parte azul Parte verde Parte roja Las rojas son las que menos tengo Pero tengo Yo dándole a la B para salir, ¿sabes? Que no, coño Esta es la señora de Optileria Al cual debería haber capturado cuando estuve en la Costa Cobalto Esta no es Soy muy estúpido ¿Qué necesitas? Acerca de la petición Aquí tienes Se bugueó un poco la imagen Menos mal que no se bugueó el que le diese todas mis partes Sí que son preciosas Creo que me van a venir de perlas Mola que se usen como tinte Bueno, se lo habrá, se ha dicho Tiñamos algunas prendas ¿Serán partes de tablas antiguas de estas? Tan solo tengo que añadir los ingredientes en mi preciosa vasija Y dejar que cuelen Sí, conseguimos unos tintes preciosos Nunca lo había pensado Pero podría ser que las partes de colores Sean partes de tablas elementales He conseguido un color precioso Más bonito de lo que esperaba Y todo gracias a ti Aprovecha para combinar diversos colores A ver qué combinación resulta más elegante Espera, ¿que puedo crear yo de verdad nuevos colores? Uh, nuevos productos simplemente, vale Me leí muy rápido Comprar Le doy, no sé hablar Comprar ropa Un bombín Es ridículo, pero no me convence Si tienes una chaqueta de estas cazadoras de frío Del color que yo quiera Aún Pero si no fuera Bueno, esta verde creo que no la teníamos Y va un poco con el color No es el rosa, ¿correcto? Pero Es que si no me va a coger frío ¿Qué debería hacer? Vamos a llevarla Sí Vale Y entonces en tema Zapatos Cada vez Cada vez peor Vale Entonces tendría que pillar unos pantalones distintos Para cuando estén Alerjuntos No Apart Del color No 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 Vale, tengo una voz muy parecida a la de Link Ay, Dios, llevo demasiado rato grabando Me muero Vale, vale, vamos allá, vamos allá ¿Quién dijo miedo? Voy a volver a la costa cobalto Porque Quiero resolver la mierda esta del Manafi, tío Vamos allá Estoy agotadísimo Yo he hecho demasiadas cosas hoy y no puedo Vale, vale, yo puedo, yo puedo Vamos allá Tú me ayudarás mucho a llegar rápido A ver Antes de nada Voy a pillar la misión Que sabemos cómo va esto, si no Esta y la cabrona no me salía después en el mapa ¿Qué joder? Ahora tengo que hacerlo Vale ¿Por qué? La vida es así La vida es así Llena de mucho sufrimiento Ganas de llorar Y hacer la automorición Ya no puedo aguantar esto Estoy a mi puto límite Pronto moriré Y así por fin descansaré Vale Pues Nissel, ayúdame Hueva Ahí están los hijos de puta Los cabrones Seguro que sois vosotros Vale, ahí están No estoy pa' esto ¿Qué quieres que te diga? No estoy pa' esto yo lo mismo Vale, vale Vamos allá Primero Un Standler Un Standler Vale ¿A qué nivel está? 32 Yo creo que podemos con él No jazz No jazz Paz mental Vale Ay, aprendí un ataque Pero no mire cuál era Como uno iba a luchar y tal Ciclón Terra temblor Terra temblor es fuerte Cuchillado también es fuerte Pero esto tiene estaba Vale ¿Qué tal? Uf Estos simbolitos de aquí Son los de lo que cuesta capturarlo ¿No? ¡Uy! ¡Gaibel! ¡No! Pobrecito Yo te vengaré Mi compañero Venga Estaba pensando ¿Cuál dolerá más? A ver El tipo El tipo Lucha Dolería más Pero Es que el hachazo petreo Tiene aspecto de doler Encima deja las esquirlas Que le siguen doliendo después Vale Creo que voy a resucitar Sé que es una pérdida muy grande De un material que necesito Pero creo que voy a resucitar A A A Porque Necesito que vaya subiendo De nivel No he hecho nada De su Pokédex Todavía Esto se resolvería Con mucha facilidad Si el juego me dejase Pero Pero no me deja Vale Se piran ¿Dónde están ahora? Al lado del puto Parasex No ¿Sabes qué te digo? Vale Vamos a hacer esto ¡Vamos a hacer esto! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a hacer esto! ¿No tenías muchas ganas? ¿No te apetecía un montón? Pues vamos a hacer esto Pájaro osado Oh Debería haber mirado para arriba Me lo he perdido Uy, qué luna Vale Oh, ¿dónde están los...? ¿Eh? ¡Oh, coño! Que había un... Que había un Parasex ahí No lo había visto Está joder Debería ser suficiente Yo creo Ah Pues no Pues resulta que no era suficiente Ahora Ahora voy a empezar A echar de menos El... El... El ataque que no fallaba El golpe aéreo Venga ¿Dónde están los...? Ah Como estábamos en combate No aparecían ¡Venga! ¿O no? Un combate ¡Ah! ¡Qué terrible! ¡El monóculo! No me había olvidado ¡Vamos allá! Así que hay gente Que no estará viendo El final de este vídeo Y en el próximo Van a flipar En el próximo No van a entender nada Vale Golpe crítico Pero es que claro No quiero que pase frío El personaje Pero hay un ratio De... De zonas Que cubrirle en el cuerpo Y no... No se podía evitar esto Vale Suerte con eso Espera oral Chaito Fuera Vale Si creo que esos símbolos Eran los de Que es más fácil O menos fácil Capturar Pero no les he estado Haciendo en ningún caso Hasta ahora Me olvidé Rapidísimo De que me lo dijeron Y he estado jugando Como si fuera Cualquier otro juego De Pokémon En ese sentido Vaya Has logrado capturar Los iPod Si Y solo has talado Tres semanas Que bien Toda esta mercancía Está intacta Veamos Como podría devolverte El favor Se me ocurre De una manera Con dinero Oiga Que bien esa docilidad Tan repentina ¿Acaso te remuerde La conciencia? Creo que son sus Heridas internas Vale Vale Te perdono Déjame mirarme Con esos ojitos Llevo mucho rato Grabando Como voy de memoria En el PC No tan bien Como me gustaría Pero creo que es suficiente No, y mires Con esos ojitos ¡Pam! Ni con esos tampoco Pero no lo vuelvas a hacer Ni de broma, ¿eh? ¡No, hijos de puta! Serán si antes lo digo Pues yo ya no te ayudo más Estas las cojones de ellos ¡Pam! ¡Pam! ¡Me han robado las vallas piña! ¡Me las había guardado para después! Los humanos comen vallas Os lo dije Moraleja Nunca bajes la guardia Al tratar con Pokémon Todos los Pokémon Son ladrones Sabemos Si alguien es ladrón o no En base a su raza Gente Pokémon nos lo ha dicho Vale Ahora que hemos resuelto Esa mierda No, no, no No he venido para combatir Contra ti Seas quien seas Va Siempre tengo puesto a ese A ver Antes de nada ¿Está cerca la chica esta? No, ¿verdad? Me merece la pena Yo creo Echar un ojito Antes de irme Hacia el lado contrario Por dos motivos Uno Creo que el Creo que el octillerio Está por aquí Y otro No quiero tener que volver A hacer el camino Así que si lo descubro Mejor que si no Uy, aquí debería haber Otro de esos Growlits Y podría estar bien Pillarlo ¿El azul en alguna parte? ¡Ah! ¡El azul! A tope Vale Siempre estoy a tiempo De ir en esa dirección Ahora voy a ver si veo Un... ¡Un Bulpix! ¡Un Bulpix! Me quedan muy poquitas De las Balls Guays Vamos ya ¿Qué ha pasado? Vale ¡No! Tendrá que servir Lo quiero No quiero perderlo Vale Yo creo que una hoja aguda Aunque sea fuerte No se lo va a cargar Porque es Resistente a ella ¡Ah! Me pasé No me mires Creo que me está mirando Uh, uh Se le ha dado la vuelta Se le ha dado la vuelta ¡Me está mirando! Todo bien Vale La hace otra pensando Que iba a escapar Guay, 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 guay Pero aunque he visto Bulpix No he visto los Growlits Y son un poco El Pokémon complementario El uno del otro Así que hace que me pregunte Si es que no hay Ahora mismo Growlits Por aquí Mira He recogido una cosa En medio de un salto Mola Uh No hay Growlits ¿Verdad? No Qué raro, tío A veces hay A veces no hay A veces hay Bulpix En fin Desde aquí arriba Yo creo que llegó al agua Si no Lo descubriremos ahora Genial Vale Entonces Si la chica estaba Por esta zona Que apuntaba hacia abajo Así que tenía que estar por aquí Como mínimo El Octillery lo veré Que los Octillery Estaban por aquí ¿Eh? ¿Dónde está la muchacha? Vale, sí En esa dirección Pero no dentro del agua Vale, ese Octillery Lo quiero Ah, es alfa Bueno ¿Eh? ¿Qué es? Oh Vale No pensé Que le daría Con la Con la esta ¡Joder! Joder Con el Scrooge Todo el mundo es alfa Aquí ¿Habéis visto? Todo el mundo es alfa ¿Qué cojones? Qué grande Vale, claro Esto tiene que ser Lo que tengo que conseguir Con un Weasel Tengo que encontrar Un Weasel alfa Es básicamente Lo que me están diciendo Yo creo Cuidado Esto va a doler Sí que va a doler Pensé que iba a doler menos Bueno, al menos Al usar el estilo fuerte Ahora No podrá atacar de nuevo Ah, vale Ya que no va a poder Atacar el otro tío Voy a sacar al Rápidas Y entonces ataco Al otro bicho Y malo será Estamos en muy mal sitio Estamos en súper mal sitio Tío Vale, luchar Rueda fuego Venga No sé si vamos a salir Mimos de aquí También os digo Vale Tengo que intentar Capturar ese ahora Pero veremos Falla, falla Bien Me tienta intentar Capturar al Skorupi Pero no debería Pero no lo puedo evitar ¿Tengo algún ultravol? Todavía tengo un ultravol Voy a intentarlo A ver qué pasa Vale No debería estar Haciendo esto Pero Toma Es muy grande No me sirve de nada Pero me hacía gracia Ha sido una muy mala decisión Pero fue una decisión Supongo Vale Por lo menos En el siguiente turno Vuelve a ser mío Creo Creo En realidad Creo que no En realidad Pero bueno Sacar a combatir Supongo que debería paralizarlo No 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 Supongo que es que le dura menos turnos O algo así La parálisis Porque si no ya me contarás ¿No? Vale Veneno X Que siempre duele Bien Paralizado Voltio cruel No creo que me lo cargue En realidad es posible Pero creo que no Porque tienen un nivel muy similar Vale Pensé que el ser un alfa Le haría resistir más Con suerte habrá una cosa De derrotarlos Con ataques de Eléctrico Si no Pues a la mierda Vale Ese Skorupi Me puede dejar jodido Ah no Me jode Me jode Le he dado tres Turnos Buenas Vale Terminemos con esto Menuda Menuda mierda Que quería capturar un Pokémon Y terminado Capturando al que no quería Y matando al que sí quería Vale Ah mira Aquí está la chavala esta Algo es algo Ah no No es Me felicito por no echarte a temblar Nada más verme A ver No eres tan fea Ah no Que esta es una de las malas ¿No? Creo No estoy seguro ¿Me vas a acercarme Y ni siquiera intentas huir? No puedo darte una paliza Desde allí No sé si eres muy valiente Muy ingenuo chico Mala suerte Acabas de toparte Ni más ni menos Que con la mayor de las tres malezas Sí Lo veo Estas tenían veneno creo A ver que tengo de primero ahora Con mi suerte Algo débil a veneno A ver Raidon Igual tengo a Snizzle de primero Toma Eso me viene bien Vale A combatir Pues 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 Puño hielo Sigo sin tener La forma Fuerte de puño hielo Creo que Pasa algo raro Porque está tardando mucho No sé si es que Tiene que enseñármela La señora Pero juraría que con otras cosas Que he aprendido por la señora No ha sido así Cabrón 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 Dos turnos seguidos Hijo de puta Si hubiera tenido la forma fuerte Me lo habría cargado Qué mal Vale Gaival No debería atacar antes que el Raidon Pero igual sí Y si ataca antes que el Raidon Creo que le gana Míralo Te la temblora Con uno rápido Igual ya no Porque tiene muy buena defensa A tope Lo malo es que me va a ganar después Porque tengo todos los Pokémon debilitados Gengar También conocido como Gengar A ver Está a nivel 38 En realidad Oh Pobre Gaival Nunca Nunca sube de nivel Mi último Pokémon Creo que voy a hacer Mira Tengo dos ataques Si hago esto Genial Era lo que yo quería ver Desde hace mucho tiempo Vale Y encima daño residual Pues Voy a hacer otro rápido No sé cómo lo ves En realidad es su último Pokémon Así que da igual Pero bueno Toma Ah y al final no miré Si derrotar al otro Meidon Creo que no me dio nada De la Pokédex Digo Derrotar al Octillery He bajado a la guardia Si Si Lo que tú digas Como quieras Vale No lo haces mal Aunque me duele decirlo Que consta que solo estaba midiendo tu fuerza Pues me dime otra cosa La próxima vez que nos enfrentemos No tendré piedad alguna contigo A mí no me enseñan a hacer eso Vale Yo también soy del equipo Galaxia Me ofende Parece a ver si le ha caído algo Palmo estelar Coño que se me había olvidado mi aspecto Perdón Igual esta es la chica Sí Esta es la chica La que estaba buscando Iba Iba a irme ya Porque tengo el equipo en la mierda Pero oye Ya puestos Anda No te cuesta cabrón Corre Ahí estamos ¿Cómo te has terminado metiendo aquí tía? Rango has venido a rescatarme Un macho me lanzó al agua de buenas en primera Así que me quedé No soy capaz de nadar hacia la costa Llévame por favor Vamos Qué remedio Pobrecita Muchísimas gracias Venga a verme a la villa Para que te lo agradezca como es debido Hombre Así da gusto Masculation es el mejor Pokémon del mundo Te deja que te subas encima de él Y encima te lleva de un lado al otro por el agua Me he quedado prendado de él Como Troy McClure Vale Ahora sí Vuelve a la serie de Galaxia En forma prudent No quiero Ahora sí Me tengo que volver aquí un momento Y tengo que descansar a los Pokémons Son un ratito Eso me deja igual que estoy ¿Verdad? Porque ya se está haciendo de noche Y lo que tardo en llegar al sitio Venga Entonces La arboleda tétrica Entiendo que es donde está la cosa que busco En lo que tardo en llegar Se me hace de noche Y aparecerán los Pokémon que quiero Había muchos ¿Cómo se llaman? Lo diré un día de estos Había muchos Me cago en la puta ¿Cómo se llaman? Dusclops la última vez En vez de Duskulls Pero había una misión también de ver a Dusclops Así que es posible que esa fuese la causa Yo confío en ver al menos algún Duskull Para poder hacer esa misión Que es que llevamos un millón de años con ella en el tintero Vale Salta, salta Nada Pues sí, tío Tiene que haber alguna forma De encontrar un Un Uy, seguro se le es bastante grande No, no quiero Que no va a ser ¿Vale? El que sea más grande de 80 Seguro, seguro, seguro Que es porque tiene Seguro que es porque es alfa ¿Vale? Seguro que me lo han puesto así para eso Pero yo siempre que veo un Buysel Voy a seguir intentando capturarlos Ahora ya es costumbre Un Buysel que me parezca un poco más grande De lo normal Y ese me lo parecía Pero igual no era Vale Me piro Eso me da igual Me piro Venga Más iPoms Yo pasando Aquí hay unos Goldax Pero igual era de noche No recuerdo que fuesen nocturnos los Goldax Pero, ¿te ves? Tendría su sentido Vale En esta zona general Es donde se hizo la foto aquella Y ahora que ya es casi de noche A ti ya te tenía, ¿verdad que sí? Sí Pues pasando Vale Aún no han aparecido Se están yendo unos Pokémon Y supongo que ahora aparecerán otros Mira, ahí han aparecido unos Drifloons Estaría bien que apareciese algo más Aparte de... ¡Oh, ahí está! Algo más aparte de Drifloon Y por fin Pasa de mí No va contigo la cosa Ahí estamos Me quedan muy poquitas Balls De las que molan Pero igual llega Uy, desapareció Ah, es que está más cerca Pues para eso podría haberle lanzado Una de las otras Pero bueno ¡Mío! Esto era todo lo que requería la misión Pero... Oye, ¿pillar alguno más? Buena Uy, ¿me ha visto? No Me dio otro desde algún otro lado Pero no sé quién Igual el Drifloon ¡Woo! Vale Acabo de ver un Dusk Noir Voy a ir a por él No creo que lo pille Pero por probar No pierdo nada Está a demasiada distancia Suerte Y cuando eso no lo pille Pues le ataco ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Vale, los Drifloons van a estar metidos en el combate Pero... Uf, nivel 65 A ver qué pasa Entonces Garra Umbria ¡Wow! No le he quitado nada, colega ¡Qué poquito! No le he quitado nada Vale, eso me debería hacer poco eficaz Pero aún así... Vale Todo bien ¡Madrid, Flunz! ¡Parad! ¿Por qué yo no puedo sacar tres Pokémon? ¡Ellos pueden! Vale Estilo fuerte Va a doler Pero por lo menos va a tardar más en volver a... Lástima Bueno Tengo lo necesario, creo Sacar a combatir Triturar fuerte Y... ¿Qué tal? Esa la ha sentido Vale, si ahora lo pudiese paralizar Mis posibilidades de capturarlo Serían... Plausibles No probables Pero plausibles Adiós Voy a sacar... A Deciduay Que es lucha Eso ayudará mucho Vale Ya no lo puedo paralizar Así que le voy a tirar directamente una Super Bowl A ver si suena la flauta Que lo dudo, ¿no? Pero hey Ya he capturado unos cuantos de estos ¡Hostia puta! Antes era imposible y ahora no ¿Será porque el rango aumenta mi probabilidad de captura? O algo así Empiezo a pensar que es el caso Vale, a ver La misión esta del... No, no, no Que me voy a morir ¡Uh! Menos mal ¿Os habéis dado cuenta de que seguía corriendo muy rápido A pesar de estar en el agua? Eso es lo que me ha salvado la vida Si no habría muerto Ahm... ¿Qué tal? Ah, un Remoraid Pues en realidad estaría bastante bien ir a por él Ahm... ¿Huyen los Remoraids? Ahora mismo no me acuerdo Creo que solo encontré uno una vez Así que... ¡Ojaguda! Como decía Tengo que mirar la descripción de la cosa esta del mar Porque me suena muy fuerte que era en la zona Cobalto Pero no me acuerdo de nada más ¡Buah! Tengo la garganta en la mierda ya Mira, derrotado con tipo planta Uno de uno Hay muchos Y tienen ataques de veneno por algún motivo ¡Ojaguda! Esta es la pre-evolución de Octillery, por cierto Vale... Vamos a por el otro también Ya que estamos Seguramente tenga lo de derrotar tres No hace gracia que se quede flotando la cosa ahí Vale Venga Tres de cuatro Tres de cuatro Casi ¿Habrá alguno más por aquí? Sí, sí que lo había Venga, el último Y ya miramos aquello Hombre, ya que estoy Pues mejorar la Pokédex siempre es buena cosa ¡Zasca! Ahí estamos Venga No me convenció mucho Pero creo que me está Me está gustando más El Dishiduai No sé Creo que me gustaría más Si fuese un poco más larga Esa especie de capa que lleva Pero no me disgusta ¡Hostia puta! ¡Chansilla! ¡Esta chansilla aquí! Vale Intentarlo, puedo intentar Conseguirlo, dudo ¡Ah! Ya estaba enfadada Vaya por Dios Pues... Ahora tengo que hacerlo No me jodas Espera que le rebotase lo de antes Está loquísima ¡Qué miedo! Vale, pero tiene bajo nivel Yo creo que podemos con ella Pena que mis ataques son especiales No físicos Pero... Se intentará igualmente ¡Esfera Ural Fuerte! No tiene tanta defensa especial Como en la primera generación Tampoco ¡Ay! No ha salido como yo querría Un psíquico rápido Me derrota Lo sabía Vale, pero en un ataque fuerte físico Le puedo hacer mucho daño Vale Me interesa tener más turnos Voy a probar con un rueda fuego rápido Así tengo dos turnos seguidos Y si la dejo en un punto aceptable Igual la intento capturar Aunque lo dudo Ahí estamos Otro rueda fuego rápido Y en el siguiente turno Creo que está a puntito Para intentar una captura ¡No! ¡Hija de puta! ¡Mierda! Rueda fuego fuerte Le doy dos turnos al chance Igual se cura Si no me lo cargo Que creo que no me lo cargo Pero es que si no No voy a acabar en la vida ¡Hostia! No le he hecho nada A ver si ha quemado Pero no le he hecho una mierda ¡No cabrona! Vale ¿Cómo hago esto? Estoy pensando en alguna forma Mejor de hacer esto Esto me da dos turnos otra vez Podría intentar capturarla Después de hacerle este ataque Pero la verdad es que No le veo probabilidades a eso Venga vamos a intentarlo Que si no no lo conseguiré jamás ¡Dale! ¡Ay! Yo solo me quedo una pluma ball Tengo que hacer más De las que ahora son mejores Pero tengo que hacer más Vale Ojalá ¡Uy! ¡Qué pena! Bueno Después de este Dependiendo de la situación A lo mejor aún le puedo hacer Otras No Pensaban que hacerle Otros dos turnos Pero no creo Ahora en unos turnos Se les curan Los cambios de estado ¿Verdad? Es la sensación que tenía yo Sacar a combatir No tengo intención De atacarle La verdad Pero estaría muy bien Hacerle un ataque rápido Rápido No cambia nada El ataque rápido No cambia nada Ni siquiera usado En estilo rápido Pues entonces intento Capturar ya está Claro porque ya también Había usado un ataque rápido Antes Un ataque en modo rápido Ya me entendéis Vamos Antes estuvo a puntísimo Así que ¿Quién sabe? Lo que me faltaba ¡No! ¿Qué hago? ¡Ay! Se le quitó Bueno pero tiene como Aumentada la captura Ahí al lado ¿Verdad? Eso es lo que significa eso Creo Pues Aunque ahí dice que eso No va a aumentar Joder Es que el juego ya sabía Que iba a fallar ¿O qué? ¡Qué hija de puta! ¡Es que! ¡Qué hija de puta! Vale A ver Ah no Eran bufos Eran bufos No eran cosas de capturar Pues Ni siquiera Esto me da dos turnos Vamos allá Hacerlo doble No creo que me ayude Pero voy a probar ¿Cuánto le quito con esto? Muy poquito Voy a hacer un hallazopetrio Espero no cargármela ¿Pero cómo? Joder Lo esquivo a todo La hija de puta Nah Ya es tarde Me va a matar al gaibol Ya Ya no voy a poder Joder Es que era difícil De combatir Esta tía Era genuinamente Difícil de combatir Como se cura Todo el rato No hay forma Si lo hubiera paralizado Quizás Pero así ya no se pudo Vale Doble filo Y más con mala hostia Vale Ya no me quedan Pokémon ¿Puedo intentar capturarla De alguna forma? No sé cómo ha funcionado eso Juega con la comida Chancilla juega con la comida Gente Chancilla juega con la comida Las cosas son como son Vale Pues eso no me lo esperaba Pero mira No sé yo quién se queje A ver A ver A ver La misión La misión La misión Me he quedado loquísimo Gente Me he quedado loquísimo Me he quedado loquísimo Con esa mierda Vale No sé qué del mar Montemos base en la costa Eso deberíamos hacerlo ¿Es aquí? Sí Es aquí Y en cuanto me haga una base ahí Podré venir mucho más rápido a esta zona Y quizás esta esté relacionada con la otra cosa Aunque lo dudo Pero bueno Por lo menos me podré curar rápidamente Desde ahí Que eso está muy bien Me roto la remora ahí Creo Vale ¿A dónde estaba yendo yo? Ah Aquí Perdón Me he disperso Me choqué Con la señora Ah Me alegro de verte ¡Oh! ¿Qué llevas puesto? ¿Me ayudas a buscar a Jory? Pertenece a la división de construcción Vinimos aquí juntos para montar un campamento Pero se fue a inspeccionar Y no ha regresado desde entonces Tiene que estar todavía por la zona Dime por favor Que haces la cosa De que se vea de color azul No 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 lo hace Bueno Si tiene que estar por aquí Por aquí es por aquí Así que malo será que no lo encuentre Bola de lado A ver ¿Dónde podría estar el hijo de puta? Tiene que estar por aquí A lo mejor se refiere a A en la zona de 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 La cosa cobalto ¿Sabéis? A lo mejor se refiere a eso Y no a esta zona en la que estamos Pero Utilizar a Ursa Luna Al menos no ha funcionado Así que Significaría que no está por aquí Y si no está por aquí Me voy a la mierda tío Estoy Estoy muy harto A ver ¿Dónde puede estar? Dejad de atacarme Que ni siquiera tengo Pokémon A ver Busca Yori Uno de los aldeanos Solo dice eso Y no hay nada Así que ¿Dónde puede estar el tío? ¿Cómo puedo Saber dónde está? ¿En qué me baso para buscar? Busco totalmente al azar Dijo por aquí Pero por aquí puede significar muchas cosas A ver Voy a volver a donde está la señora Y hablar con ella otra vez No vaya a ser que en realidad Tengamos información que darme El nombre Yori Me quiere sonar Pero no sé si es de tanto Que lo he leído ahora mismo Yo pensé que estaba En alguna de las puntas de dedo Pero Mirei no Aunque puede que no haya hecho pop-up Tiene esta zona Mira por esta zona A ver Por esta zona Es por esta zona No creo que se refiera A Oh Míralo Oh Menos mal Menos mal Un Pokémon que habla Que alguien me ayude Vaya imbécil Tío la distancia es renderizado Para que luego digan Que da igual en el juego ¿Sabéis? No te acerques Te acerques Te acerques Ese Pokémon habla o qué Hablo o qué Está bien Qué gracia ¿A ti qué te parece? Ayúdame No tengo Pokémon Ayúdame Bueno igual me hacen La cosa esta de No puedo ayudarte Adiós mundo cruel No tienes Pokémon con que combatir Vuelve cuando esté listo Venga Esto es una pérdida absoluta Pero servirá No puedo capturarlo Y ya está ¿Por qué? O sea No me dejan Pero ¿Por qué? ¿Qué motivo hay para que no me dejen? Bueno Es una Como digo Es un desperdicio Pero venga Usar Snish el mismo Debería poder con el de sobras Y vamos ya Pumba ¿Ah? Ah Porque tengo que hablar Vale Como solo tengo un Pokémon Pues saldrá ese Digo yo Entiendo Me imagino Supongo Vale Tengo que mirar otra vez Lo de los datos No vaya a ser Que me esté quedando sin ellos Y Va Vamos Aún quedan 46 gigas Pollo hielo Eso Igual tengo que hablar con la señora Para que me lo suba de nivel ella Pero en principio Todo lo demás Que hemos aprendido con otros Se ha Se ha mejorado solo ¿Verdad? Y no es por el uso Porque este lo uso constantemente Así que no sé qué hace Que lo pueda usar o no Me he salvado Gracias a ti Y mi vida para contarlo Menudo susto Nadie me había dicho Que los Pokémon Hablas en el idioma humano En mi pueblo Se suele decir Que cuando oyes una voz En un sitio Donde no hay ni un alma No se trata de fantasmas Sino de un chatot Muchas gracias por encontrar a Jory Y ahora podremos establecer el campamento Vamos Vamos allá Un, dos y Aupa Opa, Opa, Opa Aún había más Venga Ah, mi espalda Uh, estoy viejo Listos Juraría haber oído a alguien imitar mi voz Como un eco con cierto recochineo Serán cosas mías Te debo una tía A la división de investigación Siéntate en este campamento Como en tu casa Uh, mi página Costo Hola Este campamento base Tiene unas vistas De lo más privilegiadas Debemos hacer Que otros sitios Tengan los mismos privilegios Desde luego Es el lugar idóneo Para investigar Los Pokémon Que habitan En cerca de la ribera Sí Pero Un ratito Quiero mirar La puñetera Misión De lo del mar Casi me tiró en el fuego A ver ¿Dónde coño están Todas las misiones ahora? Vale Recadito de Almira No La leyenda del océano El Pokémon que ha visto El profesor Lavender La bla bla Es aquí Vale Según eso es aquí Tú antes no estabas aquí ¿Eh? Pincha globos ¿Cómo que pincha globos? ¿Cómo que pincha globos? Hijo de puta A ver A ver Ah Aquí hay otra Aquí hay otra Petición nueva ¿Por qué? Vale Vale A ver Resuelve el misterio De la leyenda del océano Y captura el Pokémon El Pokémon El Pokémon que ha visto el profesor Lavender En el mar Quizás guarda Me dijeron algo De la costa Cobalto Y de otra cosa Me dijeron Quizás las corrientes Llevan Pero es que Fue ayer Pero es que no me acuerdo Tío No me acuerdo De dónde me dijeron Que estaba Me tengo que ver el vídeo Me tengo que volver A ver el vídeo Y descubrirlo Tío Porque de verdad Que no me acuerdo Y como no me sale Ningún marcador En principio está bien En que no salgan marcadores ¿Sabéis? Porque hay muchas veces Que los juegos Abusan de los marcadores Y al final no miras el juego Solo miras los marcadores Pero Como la propia descripción De la misión Es tan parca No me dice Lo que me dijeron ¿Sabéis? No me dicen Eso ¿Dónde está el sitio? ¿Qué es esto? Ah En un basculón Por si acaso No estoy pasando Algún Pokémon Importante Que no debería No, no, no ¿Qué haces? ¿Pero por qué ¿Por qué se transforma Tan rápido? A ver Ahí Casi llega al otro lado El hijo de puta Hay varios Pokémon Y son interesantes No os diré que no Pero no son Lo que estoy buscando Otro Remoraid Y claro Como la distancia De aparición De las cosas Es tan Pequeña Podría pasar Por delante De la cosa Y no enterarme Me quiere sonar También A ver En cuanto me empezaron A hablar del tema Pensé en este sitio Pero me quiere sonar También el pensar En el otro En el mar De la zona inicial ¿Sabéis? Pero es que no sé Tío No sé Hostias La cueva que habíamos visto ¿Os acordáis? Hace un montón de tiempo La cueva que habíamos visto En el mapa Y que no sabíamos Dónde estaba Ah Es solo para dar la vuelta Bueno Es útil En realidad está bastante bien Uy Un Phineon Creo que ya tengo uno Pero nunca estoy De más tener dos ¿Vale? Ah Que es Alfa Vale Pues me lo cargo Ya estoy pasando No debería pasar De capturar Alfas Pero Me voy a ir De un poder salvaje Vamos a por él Respiro Vale Va a ser una putada Como empiece a hacer eso Vamos a usar un Onda de Arturo No rápido Ahí está Me encanta El flotadorcillo Venga Luchar Vamos a usar Un Voltio Cruel Rápido Que eso me da Dos turnos Y yo creo Que no me lo cargo Solo con un Voltio Cruel Rápido Pero que lo dejaré Medio capturable Paralizado y esto Algo tiene que ser Venga Tengo que hacerme Más Vols Pero Radicalmente A la de ya Y Porfa Ah Que asco Vale Estilo fuerte Hidrobomba No sé si la aguantaré No No la aguanté Siempre puedo sacar A rápidas Y hacerle Un ataque De fuego Rápido Para tener Otro turno Ya está paralizado Le quito un poco Más de vida Malo será Le he quitado Menos vida Igual de la que debería Venga Sigo flipando Con haber capturado A chancilla Así Vamos Ay Que pena Pues ahora Ya si que si Adiós Lo siento Rápidas Ya se curó De la parálisis Así que no creo Que vayamos A poder Hacer nada Con él Hombre lo puedo Intentar Pero Si paralizado No Pues no paralizado Menos Ah cabrón Era lo que no quería ver No me da dos turnos Tristemente Lo voy a decir igual Pero no me da dos turnos Tristemente Igual se guarda Y si él luego hace Uno rápido Se cuenta para algo Nada Un estilo fuerte Quería decir Vale Me va a matar Si Yo creo que no Vale Voy a huir Habría estado bien Paso Me lo podría haber cargado Pero no es a lo que estamos Espera Así que se está moviendo No Eso ha sido el giroscopio Para por favor Venga Y si no lo capturo Pues igualmente paso Así que me voy a ir yendo No lo capturé Lástima Tentaculs Otra cueva Esta a veces Creo que lleva a tierra Vamos a ver que hay aquí dentro Por curiosidad Entrar Uh Uh Hostia ¿Será esto? Igual este es el sitio En el que ocurre No No hay nada Pero yo creo que esto va a tener Algo en algún momento Tiene mucha pinta De que aquí se va a esconder Algo en algún momento Pero ahora mismo no Ahora mismo no está Nadie aquí Pero recordemos Que existe este sitio De hecho lo voy a marcar En el mapa A ver Ya sale como cueva Es la cueva costera Malo será Que no me acuerde A ver Que me conozco Pero es la única Que responde A la definición Vale Pues ya le he dado Toda una vuelta A esta parte No creo Que sea aquí O si es aquí No creo que lo esté haciendo bien O si lo estoy haciendo bien Estoy demasiado lejos De la costa O algo Así que Que mal Octillery Octillery Solo tengo una de estas A ver que cuente Bueno Eso no ha salido Como yo esperaba Eso tampoco Odio mi vida Venga Debería haber mirado Los requerimientos De los Octillery Antes de empezar Pero no lo he hecho Garra hombría A ver cuánto le hace No lo suficiente No le des Una vez me atacaron Yo pensaba que era imposible Pero pudieron Porque me metí muchas veces Mira ves Me he tirado Vale Fue un crítico Ah Huir 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 Pensé que me quedaban Más Pokémon De los que me quedaban Vale No me van a seguir Hasta aquí Yo creo Uh Ah Vale Pensé que era Pensé que era otra cosa Pensé que era el Manafio O algo Pero era Era un Si a lío Ah Y hay un Wall Rain Hostia es un Empoleon Todo lo guay me ha aparecido hoy Tío Cuando no voy a poder pillar nada Porque no tengo las balls No tengo bolas suficientes Para pillarlos Pensé que saltaba más por arriba Cuidado Que me pillan Vale El Empoleon es alfa Porque parece que no Creo que no lo es Si que lo es Pero Pero aún así podría capturarse Hey ¿Quién sabe? Lo dudo Pero ¿Quién sabe? No No se capturó Oye El El ¿Cómo se llama? El El chancilla se capturó Así que Vale A ver ¿Cómo puedo acercarme a estos tíos? Oh Oh Espérate Algún cebo o algo Vale Me están atacando Estaría bien que parasen De una puta vez No creo que le interese mucho Una bayasave Pero a lo mejor Eh ¿Vero por ella? Pues Creo que vamos a hacer esto Pumba Pumba Ah Que no le dio algo Vale No funcionó Que ha ido a lavarse al mar ¿O qué? ¡Hostias! ¡Psicópata! Esto no está funcionando No está funcionando En absoluto Vale Eh ¿Esto? ¡No, no, no! Aún me van a matar Vale Eh Toda esa Todo ese plan se ha ido a la mierda Eh Tengo que reagruparme un segundito Hay un Golda Que espero que me deje en paz ¿Quién me está viendo ahora? Que me quiere atacar Por favor Vale Ahora me curaré rápidamente Aunque estoy bastante herido Está bastante alejado De su zona normal Pero ya no tengo Pluma Balls Así que no puedo llegar hasta ahí Desde aquí Eh Tengo golas pegajosas No sé qué harán esas La verdad Vale Tienen mucho nivel Pero ahora ya solo queda uno Pero yo ya no tengo Venga ¿Quién dijo riesgo? Solo es uno Vale Tijera X fuerte Tiene Stab Es fuerte Malo será que no lo deje Ahí estamos Oh, mira Pensé que me iba a usar algún ataque de tipo Agua Esto en realidad Ha sido muy bueno Vale Una pena que lo haya repetido Pero Super Ball Y... Por fa Por fa Por fa Por fa Bien Bien Vale Hostia Que susto me ha dado eso No me estoy viendo yo Encontrando Encontrando la cosa esa Pero no me la quiero encontrar Fuera de pantalla Porque seguro que hay alguna clase de evento Pero es que igual no es aquí Tengo que Tengo que mirar lo que dijeron en el video Porque es que me hablaron de Y la corriente lo pudo llevar a no sé dónde Y como no me estoy acordando de esa mierda Pues seguro que no estoy buscando en el sitio que es ¿Sabéis? Así que debería Sí, vale Vamos a pasar Por ahora Vas a la playa Sí Como no me acuerdo Y a ver Yo me imagino que Hay alguna forma en el juego Para enterarte Porque si no Qué putada, ¿no? Que si te olvidas de lo que te dijeron Ya no lo puedes descubrir nunca Pero yo creo Sí, a lo mejor me sale el icono Pero es que no es aquí ¿Sabéis? Y al no ser aquí Pues ya no me está saliendo Vale Toma Subí de rango Eso no me lo esperaba Siempre le digo que no Porque estoy saltándome los diálogos Vale Entonces Me vuelvo a Villajubileo Y ahora que ya estoy seguro Y no me ataca nadie Voy a mirar Vale Aquí tengo Misión entre comillas Pero creo que es lo de subir de rango Y No tengo ¿Tengo puesta la misión aquella? La leyenda del océano El Pokémon que ha visto el profesor Lavender En el mar A ver Tiene que ser la costa Cobalto Es lo que tendría sentido Porque ahí es donde está El mar Entre comillas Claro que aquí también hay mar Eso es lo que no se puede llegar Vale Y aquí no hay mar en absoluto Así que no tendría sentido Y esta es una zona nueva Que tampoco tiene mar Pues tendría que ser En Villajubileo Donde la playa Que no sale Pero que yo que sé O en la costa Cobalto Yo creo que es en la costa Cobalto Pero yo acabo de estar Y no lo vi Y estoy muy cansado Gente no puedo más ya Ya no me da la garganta Creo que lo voy a dejar por aquí Y miraré el vídeo A ver dónde se supone Que tenía que ir Y a lo mejor voy cumpliendo Algunos de los requisitos Que me pidieron O algo Y Lo que sí voy a subir de rango Ya antes de que se me olvide Y así por lo menos Me quedan disponibles Las Las cosas nuevas De craftear Vale Churri Hoy estoy hecho polvo No puedo quedarme contigo ¡Menos mal! Vale Le muestro la Pokédex Fuera Y Yo aún no he pillado a Abra Porque siempre se me escapa El Abra Que es muy grande El Abraquel Igual es que era un Abraalfa Enhorabuena por todo su esfuerzo Te has ganado el siguiente rango ¡Ja! Mi aspecto es brutal Venga Dale ahí Y tengo que mirar Si el buis es el que capturé Es de metro ochenta De cero ochenta Que no lo va a ser Pero lo tengo que mirar ¿Qué has extendido? Miembro del rango rosa Del equipo galaxia Enhorabuena Ahora puedes usar las quintalballs Seguro que lo haré Vale ¿Mayores recompensas? Mola Receta nueva Venga Uff Aún no he hecho ningún Alabol Y me van a acabar dando ya La receta de la Yo que sé Aleteobol Aerobol Heliobol Heliobol Uh Heliobol No creo Pero molaría mucho ese nombre Vale Yo juraría que he creado Objetos aquí tío En 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 la zona donde está el El ¿Cómo se llama? En la zona donde está el baúl Yo juraría Que he creado objetos Porque había una mesa de trabajo ¿Dónde coño está la mesa? Es que no la veo tío Me ha desaparecido No la encuentro Y me voy a tener que crear Bueno Me crearé balls de las normales Gente Creo que lo voy a ir dejando por aquí Porque no puedo más No doy Tengo la garganta en la mierda Y la mente en la mierda Y mi aspecto es muy bueno Pero todo lo demás en la mierda Descubriré Quería Lo principal de este vídeo Iba a ser esto Pero me olvidé De lo que era De todo lo que hice En el próximo empezaremos ya Para ir a hacer lo del tío este Si lo medio encuentro Y después iremos a ver La zona nueva Os lo prometo Y ya dejaremos Misiones secundarias Por más adelante Que estoy saturadísimo de ellas Chao Es el sistema tío El sistema este De tener que mirar una por una Para que te diga O no a donde tienes que ir Es lo que lo mata completamente Chao O no a donde tienes que ir